lo grabo, ya se está grabando Mirna, muchas gracias por recordarme, y bueno, los que entraron, entraron, los que no, pues adiós, no es cierto, bueno, vamos a iniciar, prepárense, ok, antes de iniciar el simulacro, avisos parroquiales, el primer aviso que ya algunos de ustedes les pusieron, el primer aviso es apaguen sus micrófonos, recuerden, entren y apaguen sus micrófonos, por favor, bueno, el segundo aviso, ok, va a ser de que vamos a iniciar el curso intensivo, ya el doctor Darío en el en vivo pasado les pasó las, la información acerca del curso intensivo, para los que no saben, es un curso que se hace aproximadamente de un mes, en esta ocasión seremos un poco más codiciosos, y lo haremos durante un mes y medio, casi aproximadamente, inicia como el 10, no me acuerdo la fecha exacta, pero el 10 y algo de agosto, y termina pues el último fin de semana antes de que inicie el enarm, en ese curso vamos a revisar todos los temas, son clases en vivo diarias, ok, y como no nos es posible tener tanta cantidad de alumnos en ese curso, obviamente es un curso de de cupo limitado, ok, creo que son 100 personas ilimitado, entonces, ese curso, pues obviamente, se le va a dar prioridad a ustedes como patrons, para los que quieran participar con nosotros, los que pues no quieran participar, este, pues no hay ningún problema, y para los externos, pues van a poder acceder al curso, ¿no? también va a haber un precio preferencial a nuestros patrons, con respecto al público general, y muy bien, este, ah sí, y este simulacro vamos a estar revisando únicamente casos clínicos, ok, y vamos a discutir un poco acerca de el porqué del caso, etcétera, sin embargo, no nos vamos a detener mucho en una explicación tan profunda, porque como son varios casos, no nos va a alcanzar el tiempo, y si de por sí nos vamos a ir como a la doce o una de la mañana, si hacemos de la otra forma, pues nos vamos mucho más tarde, y ya saben que yo siempre les prometo que nos vamos en una hora y media, y terminamos en tres, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar, ok, trururú, iniciamos el cajú, vean la playita el verano, como debe ser, simulacro, pedia y gine, ok, primero les voy a poner la pregunta, y después ya ustedes van a ver, primer caso, tenemos una femenina de 28 años de edad que es valorada por una masa no dolorosa en mama derecha, ok, que identificó hace una semana, no tiene antecedentes patológicos de importancia, y destaca en sus antecedentes familiares, su abuela materna con diagnóstico de cáncer de mama a la edad de los 72 años, las únicas medicaciones son tratamiento de anticonceptivo hormonal, y en la exploración de mamas, se identifica la presencia de una masa en mama derecha, en el cuadrante supermedial, de un centímetro no dolorosa, lisa y redondeada y movible, la piel se encuentra normal, o sea, la piel que se encuentra por encima de la masa, se encuentra normal, y no hay presencia de linfadenopatías, y la mama contralateral se encuentra completamente normal, ok, entonces estamos ante una paciente, fíjense muy bien la edad, y que se está presentando con una masa, entonces el objetivo de este caso, y que tú identifiques, es el abordaje de una masa en una paciente de 28 años. Viene la pregunta, ¿cuál de los siguientes es el estudio más apropiado para esta paciente? Repetir la exploración mamaria en seis semanas, no realizar más estudios, realizarle un ultrasonido de mama, o realizar una mamografía. Ok, ahí vayan contestando. Ahí como quiera les estoy poniendo el caso, por si quieren ir rápido una información, van a tener 30 segundos de cada pregunta, muy bien. Excelente, no podía esperar más de ustedes, Patreons. Felicitaciones. Pues sí, efectivamente aquí no tenemos ni una sola duda, por la edad debemos de realizar nosotros un ultrasonido de mama. Recuerden que nosotros podemos establecer, dependiendo de donde tú lo leas, puedes tener hasta los 30 años, algunas guías te dicen 32, ok, pero todo lo que sea debajo de los 30 años, se recomienda realizar el ultrasonido sobre la mastografía. Esto debido, ya saben, a la densidad que tienen las mamás en su interior, por ende no nos va a tardar los hallazgos que nosotros queremos buscar. Ahora, independientemente, si tú realizas un ultrasonido de mama, o realizas una mastografía, los hallazgos que encuentres, los tienes que establecer de acuerdo a los criterios del BRATS. Recuerden también, que imágenes de BRATS que se encuentran en categoría 4 o categoría 5, deben de realizarse una biopsia para determinar el origen de esa masa. Muy bien, pero bueno, todo el mundo se la sacó bien, esta es una de las preguntas típicas que vienen, y pues muchas, muchas, muchas felicidades, ok. Vamos con la siguiente. Ah, bueno, aquí nos van a ir poniendo los scoreboards. Pochita, esos son, se suman de lo que tuvieron en el Patreon pasado, ok. Este, bueno, los simulacros que hemos tenido, Pochita, y Dania, y César, son los que están en los tres primeros lugares. Vamos a ver si se mantienen al final del simulacro en los mismos lugares. Ok, continuamos, caso número 2. Tenemos una paciente femenina de 33 años de edad que es valorada por 6 meses de dolor en mamas, que se presentan de forma bilateral. El olor es bilateral e inicia antes de su periodo menstrual, y se resuelve después del inicio de la menstruación. Ella no reporta otros síntomas en la mama, no hay presencia de descarga en el pezón, ni alguna otra alteración. Su medicación solo incluye píloras anticonceptivas combinadas. Tiene antecedente de que tuvo una tía con cáncer de mama a los 67 años de edad, y en la exploración física, signos vitales normales, y la exploración de mamas sin hallazgos patológicos. No hay linfadenopatías y prueba de embarazo se encuentra negativa. Antes de ir con las preguntas, recuerden que siempre que nosotros estudiamos casos clínicos, tenemos que ver hacia dónde va dirigido nuestro caso, ok. Siempre enfóquense en el grupo de edad. En este caso estamos ante una paciente de 33 años de edad. Es un grupo de edad poblacional que se encuentra adulto joven, ¿no? Entonces no es algo que esté como que muy, muy grande de edad. También, muy importante y más en los casos de gine, que nos pongan el antecedente del cáncer de algún familiar. Recuerden que los antecedentes de cáncer en la familia son importantes independientemente de la relación que tenga el familiar, si es de primero, segundo o tercer grado. Muy bien. Todos son importantes porque al final es un antecedente. Sin embargo, van a tener mayor importancia, principalmente en cáncer de mama, en cáncer de ovario y en cáncer cervicuterino, en todos los demás también, pero principalmente en esos, cuando tenemos las asociaciones familiares de primer grado. En este caso y en el caso anterior, los familiares en realidad no eran de primer grado, eran de segundo grado o de tercer grado, ok. Entonces, esto puede ser más bien una forma de tratar de confundirte más que un dato que tú puedas utilizar en el caso clínico. Presten mucha atención lo que les ponen. Muy bien, porque después van a creer de que estamos hablando algo de cáncer de mama y tal vez no sea el caso en esta paciente. Tal vez, no lo sé. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál es lo siguiente? Ese es el manejo más apropiado en esta paciente. Vas a iniciarle danasol, vas a educar a la paciente y le vas a dar tratamiento con aines tópicos, le vas a realizar ultrasonido de mama o le vas a realizar una mamografía. Ok. Fíjense bien antes de contestar, ¿cuándo se presenta el dolor? Vamos a ver cómo les va en esta. Híjoles, aquí sí hubo algunos que como que fintearon, ¿no? Bueno, pues efectivamente se trata de educación de la paciente y administrar aines tópicos. Todos los que se la sacaron bien, excelente, son demasiados. Este, aquí estamos ante el caso de una mastodinia. Muy bien. Recuerda que cuando nosotros hablamos de las enfermedades relacionadas a la mama, no todo es fibroadenoma, ¿ok? Muchas veces nos vamos de que, ah, es fibroadenoma, fibroadenoma. Y todo, 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 todo es un fibroadenoma. No. Recuerda que parte de la valoración de la mama es también la manifestación del dolor, que en este caso sería mastodinia. Si esta se encuentra con cambios en la morfología, o sea, en la presencia de la mama, o sea, alteraciones en la visualización, o que se presente con descarga del pezón. Aquí nos están diciendo que no tiene ni descarga, ni tampoco tú le encuentras datos patológicos, ¿ok? Pero tiene algo que es muy peculiar, que el dolor inicia antes de su periodo menstrual y se resuelve después del inicio de la menstruación. O sea, estamos ante una mastodinia cíclica. Recuerda que la mastodinia la puedes dividir en la mastodinia no puerperal y la mastodinia puerperal. La mastodinia puerperal, tú le das tratamiento. Bueno, creo que hay otro caso, porque si no les voy a decir las respuestas. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, ya ponchitas, pochita sigue igual. Pochita, ¿quién eres, pochita? Y Dania, César, pochita, ¿quién eres, pochita? Bueno, en caso de que tengas poca respuesta al tratamiento anterior, usted va a indicar continuar todavía con AINES, dar progestágenos, danasol o dicloxacilina. No te respondió al tratamiento anterior. Vamos a darle AINES hasta que le generes una úlcera o que le vas a dejar a la paciente. Muy bien, aquí se confundieron algunos. Bueno, aquí la respuesta correcta es danasol. No son progestágenos, no son tratamientos así dirigido, es específicamente danasol. Cuando yo tengo una mastodinia cíclica, el tratamiento de primera línea es educación del paciente y AINES tópicos, como se le sacaron en la pregunta anterior. La paciente tiene que estar orientada en que ella se va a estar presentando con dolor en cada ciclo. Sin embargo, cuando el dolor es muy severo y provoca que tengas alteraciones en la calidad de vida, que la paciente se encuentre mal la mayor parte del tiempo mientras se encuentra con el dolor, nosotros podemos agregar como segunda línea de tratamiento ante la falta del tratamiento con los AINES tópicos, el danasol. Muy bien, tenemos que recordar eso, ¿ok? Ese va a ser siempre que el tratamiento conservador haya fracasado. Muy bien, ¿ok? Entonces, aquí fracasó, vamos a dejar el danasol. Vamos a ver también, importante antes de pasar a la otra pregunta, lo que les decía en la diapositiva anterior, que la mastodinia no únicamente va a ser la mastodinia puerperal que nosotros tratamos, y la tenemos ahí la puerperal, ¿no? Sino las no puerperales que pueden ser infecciosas, que pueden ser no cíclicas o pueden ser cíclicas, ¿ok? Recuerden que en las mastodinias puerperales, como segunda línea de tratamiento, podemos dar dicloxacilina, y también en las mastodinias no cíclicas, como una opción terapéutica, en el caso de que tengamos, ahora sí que un proceso infeccioso que no se ha identificado, también podemos dar dicloxacilina como segunda opción terapéutica. Muy bien, vamos a ver cómo quedaron, no, Pochita desapareció. Bueno, ni modo, y Dania, Ale y Aura están dominando los tres primeros lugares, César, tú eres el próximo, te vas a ir, a menos que contestes bien la siguiente. Vamos con el siguiente caso. Tenemos una femenina de 27 años de edad que es valorada por consejería contraceptiva, o sea, consejería anticonceptiva. Es nulípara. Sus antecedentes médicos denotan la presencia de migraña con Aura, es sexualmente activa y tiene múltiples parejas sexuales masculinas, ¿ok? Es fumadora y no toma ninguna otra medicación. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál de los siguientes es el método anticonceptivo más apropiado para esta paciente? Pastillas anticonceptivas combinados, diulebonegestrel, anillo varginal hormonal combinado o condones masculinos. ¿Cuál es el que le vas a dejar a esa paciente? ¿Cuál es el método anticonceptivo más apropiado para esta paciente? Hijo eso, yo sabía que se iban a equivocar. Pues aquí la respuesta correcta es diulebonegestrel. Yo sé que ustedes van a decir, es que ¿por qué los condones masculinos si tienen 99% de efectividad? Bueno, eso es lo que te decían ahora sí que cuando estabas en la prepa, para darte los condones. Pero realmente el condón masculino cuando se usa como método anticonceptivo, hablamos de anticoncepción, no estamos hablando de protección de enfermedades de transmisión sexual, hablamos como método anticonceptivo. Como método anticonceptivo, el condón masculino solo no tiene tanta eficacia versus el diulebonegestrel, las pastillas anticonceptivas combinadas, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Cuando se combina el condón masculino junto con algún otro método anticonceptivo, pues vamos a aumentar la eficacia de eso que nosotros estamos teniendo aquí. Para los que contestaron anillo vaginal hormonal combinado, pues la respuesta es lo combinado, ¿no? Y que este tampoco tiene mucha eficacia. Aquí, efectivamente, y gracias, 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 que no se fueron con las pastillas anticonceptivas combinadas, porque tenemos entonces la idea de hacia dónde quería ir este caso. Aquí lo que te están queriendo hacer es que tú caigas y le des pastillas anticonceptivas combinadas, o sea, que le des estrógenos, a una paciente que tiene un factor de riesgo para no dar estrógenos, ¿ok? ¿Qué sería la migraña con aura? Recuerda que cuando nosotros tenemos historia de cáncer, migraña con aura, hipertensión no controlada, tabaquismo, enfermedad tromboembólica y cáncer de mama, no podemos dar estrógenos porque se aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos. Hablamos de infartos, hablamos de EBCs, hablamos de trombosis venosa profunda, independientemente del riesgo que conlleve los estrógenos dentro de los otros tipos de cánceres, por sí solo los estrógenos me aumentan el riesgo tromboembólico en los pacientes, ¿ok? Entonces nosotros no debemos de dar estrógenos en esas situaciones. Se los vuelvo a repetir, Eduardo, hazme el favor, porfa, de escribirlo en el chat, o tú, Mirna, decimos, no vamos a dar estrógenos en los pacientes migraña con aura, ¿ok? En las pacientes que tienen cáncer de mama, que tienen cáncer por alguna otra causa, hipertensión no controlada, tabaquismo, en este caso serían más de 14 cigarrillos al día, que tengan enfermedad tromboembólica venosa, independiente de la presentación. Puede ser una trombosis venosa profunda, o puede ser una tromboembolia pulmonar leve, o puede ser alguna otra enfermedad que se presente como trombosis. Bueno, cualquiera de esas presentaciones de enfermedad tromboembólica no podemos dar nosotros métodos anticonceptivos. Muy bien. Ok, excelente. Felicidades a los que se la sacaron bien. Los que se la sacaron mal, no se preocupen, ya no se la van a volver a sacar mal, se los aseguro. Vamos a ver cómo quedaron lugares. Y Dania, ¿ves? No, te fuiste, chavo. Ok, el Peter Parker. Ok, Peter Parker ya está arriba. Y se quedan en primero y Dania, Ale y Aura. Ok, gracias Eduardo. Vamos a pasar al siguiente caso. Ok, tenemos una femenina de 32 años, la cual solicita anticoncepción de emergencia por un contacto sexual sin protección hace cuatro días. No tiene síntomas, no tiene antecedentes médicos y no consume ningún medicamento. Ella no se encuentra ahorita en el pueblo en donde tú estás consultando, donde tú tienes tu consultorio, por lo que no puede acudir a tu consultorio en los próximos días. Ok, fíjate que te están pidiendo anticoncepción de emergencia. Su último IMC es de 28 y reporta que no ha ganado ni perdido peso en su última visita que fue hace seis meses. Vamos a ver qué es lo que nos quieren preguntar. ¿Cuál es lo siguiente? Es el más apropiado como método de anticoncepción de emergencia. Ok, y ahí tienen las opciones pastilla anticonceptiva de acetato de ulipristal, pastilla anticonceptiva oral de levonogestrel, implante subdérmico y pastilla anticonceptiva oral copina. Ok, bueno, excelente, ok. Esa es una pregunta difícil porque la mayoría de nosotros no estamos relacionados con la anticoncepción de emergencia. Ok, que siempre creemos, ah, bueno, vamos a dar la pastilla de la Y, ¿no? Entonces nos vamos con esa pastilla anticonceptiva oral de levonogestrel. Aquí el dato más importante y es porque ese medicamento ha ganado importancia y en la última guía que se las voy, de hecho ya la estoy preparando y se las voy a subir el domingo, que es de métodos anticonceptivos, sí viene incluido este medicamento, ok, que es el acetato de ulipristal. Aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el IMC. Muy bien, cuando nosotros tenemos una paciente que tiene, exacto, André, André, bien, bien diestro, ok, cuando nosotros tenemos una paciente que tiene un IMC arriba de 26 o 27, dependiendo de la bibliografía, la pastilla anticonceptiva oral con levonogestrel pierde efectividad, ok, entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Debemos de tener también nosotros en cuenta la protección en cuestión de los días. Muy bien, la pastilla de anticonceptivo oral de acetato de ulipristal me ofrece, ok, una protección dentro de los primeros cinco días. La pastilla levonogestrel ¿hasta cuántos días me protege? ¿Alguien sabe? Aquí en... La pastilla levonogestrel 72 horas. Correcto, correcto, André, correcto, y Dania. Entonces, desde ahí de antemano, esta paciente lleva cuatro días que hizo su contacto sexual sin protección, por lo que de una u otra forma, tanto por el IMC y también por las horas que nosotros tenemos, no es la respuesta más adecuada para nuestro paciente. El implante subdérmico definitivamente no es un método de anticoncepción de emergencia y la pastilla anticonceptiva oral combinada se puede dar fuera de etiqueta con la esperanza de que nosotros provocar que tengamos una interrupción del desarrollo del embarazo, pero la verdad los efectos son muy poco medibles y no está recomendado como tal que nosotros lo realicemos, ¿ok? Entonces, IMC arriba de 26 o que tengamos más de tres días de que nosotros dimos o bueno, nosotros las dimos, ¿no? que nosotros hayamos tenido el contacto sexual, vamos a dar pastilla de acetato de ulipristal. Si es menos de este tiempo de las 72 horas que las dimos o este tenemos un IMC menos de 26, pues vamos a estar nosotros dando pastilla anticonceptiva oral de Leo Nogestel. Muy bien, felicidades a los nueve que se las sacaron bien, vamos a ver cómo quedaron las posiciones, bajaron, bueno, Ale ya está en primer lugar, Lupita y Dania, ¿ok? Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Tenemos a una femenina de 43 años la cual está siendo valorada por consejería preconcepcional, ¿ok? Seguimos en lo mismo. Es nulípara, su última menstruación fue hace dos semanas, está asintomática, no tiene antecedentes médicos, durante su infancia recibió vacunación contra sarampión, rubiola y parotiditis, tiene refuerzo anual de influencia, recibió toxoide tectánico, hay todas las faltas y horrores de ortografía, diphteri hipertusis a celular hace seis años y completó recientemente su esquema de hepatitis B. Ella no está segura, es algo que sucede mucho en México, no está segura si le dio o no le dio varicel, es sexualmente activa con su esposo únicamente y su último papá Nicolau fue hace un año, el cual se mostró normal, no toma medicamentos, únicamente las vitaminas prenatales, no consume alcohol, no consume cigarros y tiene un test de embarazo negativo, o sea, acude a consejería preconcepcional, ¿muy bien? Entonces, vamos a ver qué es lo que le vas a recomendar tú, André, y no lo pongas en el chat, este, a esta paciente. ¿Le vas a solicitar títulos de anticuerpos contra varicela? ¿Le vas a administrar la TDAP? ¿Le vas a solicitar amplificación de ácidos nucleicos para clamidia? ¿O le vas a solicitar nuevamente el papá Nicolau porque este es de hace un año? ¿Muy bien? Vamos a ver qué es lo que contestan. Muy bien, vamos a solicitar títulos de anticuerpos contra varicela. Ojo aquí, cuando yo tenga enfermedades como por ejemplo varicela o rubiola que no sé si se presentó o no se presentó, etcétera, como no podemos nosotros ofrecerle ahora sí que una vacunación durante el embarazo, tenemos que darle prioridad en la visita preconcepcional. La visita preconcepcional es un concepto que no se tiene bien establecido en México porque todos, la mayoría de ustedes pues hicieron internado en un servicio de salud público, su servicio social e igual en un área pública, entonces la mayoría pues apenas está como que entrando en lo que es la medicina fuera de la institución. Entonces, las visitas preconcepcionales sí existen, sí necesitas tú establecer cuáles son lo más adecuado para la paciente. En este caso, títulos de anticuerpos contra varicela. No le vas a administrar la TDP, TDAP, que es el toxoide deptérgico reducido y la hipertusisa celular porque ella ya tiene su esquema completo, ¿ok? Si ella estuviera embarazada, bueno, pues cambia la cosa, ¿ok? Pero aquí no se encuentra embarazada, estamos en visita preconcepcional. Recuerden que nosotros siempre cuando tenemos a los pacientes pensamos lo peor de ellos, ¿no? Bueno, cuando en el ENAR no te pongan que la paciente es sexualmente activa con múltiples parejas, tú no puedes pensar que se trate de que es sexualmente activa con múltiples parejas. Independientemente si tenemos esa mentalidad de que los hombres son unos malditos, independientemente de eso. Entonces, no tenemos que solicitar amplificación de ácidos nucleicos para clamidia porque además no tiene ningún cuadro clínico que me haga sospechar de que tiene una infección por clamidia. El papanicolau cuando sale negativo no debemos de solicitar de forma anual cada papanicolau ojo, estoy hablando del estudio que es completo del papanicolau, creo que aquí no está bien establecido en donde yo solicito papanicolau y además solicito la prueba para identificar la presencia o no de BPH. No se tiene que realizar de forma rutinaria anual, ¿ok? Más si tenemos un resultado negativo. Entonces, como método preconcepcional, como método preconcepcional, no vamos a solicitar a la paciente un nuevo papanicolau si el otro tiene un año. Muy bien, ojalá haya quedado claro. Aquí la importancia de nosotros establecer que nosotros debemos de prevenir que mi paciente vaya a desarrollar varicela durante el embarazo porque esto pues obviamente puede poner en riesgo la vida de la mamá y la vida del bebé. Muy bien. Vamos a ver cómo quedan. Ale, Lupita, María. María lleva contestando tres correctamente. excelente, felicidades. El Peter Parker me late que va a quedar en primer lugar. Ten cuidado, Ale. André, ¿y tú quién eres? André Modragón, ¿tú quién eres? O sea, qué monito de aquí eres. Todavía puedes entrar, aquí abajo viene, o sea, lo dejé abierto para que entre. Catorce. Ah, ok, bueno, ni modo, ya valiste. Este, ok, caso seis. Tenemos una femenina de 26 años de edad, la cual es valorada por una valoración de rutina. Tiene antecedentes de diabetes gestacional hace cuatro años, pero le realizaron una curva de tolerancia oral a la glucosa a las 12 semanas después del posparto y fue normal. Le colocaron un DIU de cobre, el papá Nicolau hace un año, fue normal y se le dio vacunación de BPH en infancia. Es sexualmente activa con su esposo y no tiene manifestaciones clínicas relevantes. No toma ningún medicamento y en exploración física signos vitales normales con un IMC de 20. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál es lo siguiente? Es el manejo más apropiado. Es el más apropiado manejo. Solicitar una hemoglobina glicosilada, realizar un reemplazo del DIU, ok, el DIU se lo pusieron hace cuatro años, realizar una citología cervical y test de BPH o realizar amplificación de ácidos nucleicos para clamilla. Recuerda que ya tuve una curva de tolerancia a la glucosa a las 12 semanas y fue normal, ok. Vamos a ver qué contestan. Excelente, yo traté de como que disuadirlos para que se equivocaran, pero no, me mandaron al chorizo. Ok, aquí lo más adecuado es solicitar una curva, una curva, no, es solicitar una hemoglobina glicosilada. Nosotros vamos a solicitar cuando una paciente tiene diabetes gestacional, hemoglobina glicosilada este al 1 o, o sea, le realizamos en el primer año una hemoglobina glicosilada y eso después al año o cada de 1 a 3 años, ok. Porque recuerden que las pacientes que tienen diabetes gestacional tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 versus la población general. Muy bien, los que se la sacaron bien, el DIU, los que se fueron con el DIU recuerden que la bibliografía antigua nos decía que podíamos tener el DIU hasta 5 años, actualmente se establece que puede tener el DIU inclusive muchísimo más tiempo y sigue siendo efectivo si es que tienen los controles adecuados, pero pues si nos quedamos con la bibliografía antigüita pues son 5 años y ahí no van a tener pierde. Nadie solicitó los amplificaciones de ácidos nucleicos para clamidia, me están escuchando, no tiene cuadro clínico, no hay que solicitar estudios solamente por solicitar y pues aquí ya te está diciendo que el papá Nicolau estaba normal y que tiene vacuna de BPH, entonces probablemente no sea como que la opción más adecuada en esta paciente. Vamos a ver cómo quedan, María lleva 4 correctas, el Peter Parker está subiendo, Peter Parker, ¿quién eres tú Peter Parker? Ok, de la misma pregunta, ¿cuál es la meta en la etapa preconcepcional y de embriogénesis de hemoglobina glicosilada? Hoy no más. ¿Cuál es la meta? Recuerden que últimamente preguntan mucha prevención primaria, preguntan mucho acerca de metas, entonces tenemos que estar un poquito ya más truchas con esos números. O sea, ¿en cuánto tiene que estar la hemoglobina glicosilada? Excelente, muy bien, no, chavos, ya están hechos y derechos. Mañana, mañana hablo con las cifris para que les pongan el enano. No, no es cierto, es broma, pero para Gini, para esas preguntas generalmente no son las típicas que siempre ven, porque traté de hacerlo un poquito diferente, porque siempre todos los simulacros de Gini y de Pedia es placenta previa, es este, aborto, clasificación de aborto, o sea, eso ya lo tienen bajo la manga, de hecho esas preguntas son un poquito más complejas, más difíciles, y estamos yendo muy muy bien. Excelente, felicidades a los que se la sacaron bien, la respuesta correcta es menos de 6.5. Si no te la sacaste bien, ese tipo de simulacros tienen esa finalidad, cuando son preguntas teóricas, aquí es algo completamente teórico, es importante que tú lo anotes, lo registres en algún lado, etcétera, porque así se te va a estar quedando muchísimo más. Recuerda que en la embarazada entonces vamos a optar por una hemoglobina glicosilada que se encuentre menos de 6.5 y si tenemos a una paciente en etapa preconcepcional que tiene ya el diagnóstico de diabetes mellitus, también esa paciente antes de que se embarace debe de estar recibiendo o debe estar teniendo su hemoglobina glicosilada menos de 6.5 Muy bien, vamos a ver cómo quedan las posiciones. Peter Parker está ascendiendo poco a poco, Marisol, Lupita y Pau. Muy bien, vamos a ver el siguiente caso. Estamos ante una femenina de 39 años de edad que es valorada por historia de 6 meses de periodos menstruales irregulares y abundantes. Reporta la presencia de su periodo menstrual cada 6 a 8 semanas y una duración de 9 días y más abundante que lo habitual. Ya se van dando una idea hacia dónde vamos. No tiene otros síntomas, tiene antecedentes de dos embarazos normovolutivos por partos sin complicaciones, su último papá Nicolau fue hace 3 años y se reportó normal. No tiene otros antecedentes. En la exploración física, signos vitales normales y MCD36 y en la exploración bimanual pélvica que muestra la presencia de sangre en el orificio cervical pero el resto completamente normal, no hay dolor a la movilización de anexos, no hay nada más que los restos de sangre. Los estudios de laboratorio muestran hemoglobina de 14.1 y test de embarazo negativo. Ok, entonces vamos con la pregunta, presten atención, ¿cuál de los siguientes va a ser lo más apropiado de realizar en esta paciente? Solicitarle una biopsie endometrial, iniciar anticonceptivos orales, solicitar niveles de hormona folículo estimulante o obtener un papanicolano. Estamos ante un sangrado uterino anormal, ¿no? ¿no? Ok, aquí todos si estuvieron así con que, ¿para dónde me voy? Bueno, pues la respuesta correcta es solicitar una biopsia endometrial. Muy bien, vamos a revisar, bueno, no, porque creo que todavía hay otra pregunta de este. Vamos a ver cómo quedan y ahorita hacemos, ah, el Peter Parker bajó. Ok, Peter Parker te la sacaste mal. ¿Cuál no es indicación de biopsia endometrial referente a este caso, ¿no? Una línea endometrial mayor de 12 en las premenopáusicas y mayor de 5 en las posmenopáusicas, este, arriba de 90 kilos, hemorragia uterina mayor de 40 años y la promiscuidad sexual, ¿cuál no es indicación de biopsia endometrial? Ok, bueno, pues la promiscuidad sexual, recuerden que, pues al final de cuentas la biopsia endometrial, ¿por qué la quiero realizar? Pues para descartar la presencia de cáncer de endometrio, ¿no? Eso es lo principal hacia donde voy a ir dirigido y es por esa razón que también los que escogieron arriba de 90 kilos se la sacaron mal la pregunta anterior. En el cáncer cervicuterino la promiscuidad sexual es de ley, ¿no? O sea, es un factor de riesgo, pero en el cáncer de endometrio que es el objetivo de la biopsia endometrial, la nuliparidad es el factor de riesgo, o sea, es completamente lo opuesto, entonces tengan mucho cuidado con eso y presten atención bien a los casos, entonces hay que revisar factores de riesgo, porque realmente esta pregunta sí estaba sencilla, ¿ok? Entonces, no es regaño, es simplemente que nos enfoquemos bien hacia los factores de riesgo que a veces no les tomamos importancia. Vamos a revisar entonces este caso, nos pone una paciente de 39 años de edad, desde aquí nosotros ya tenemos un conflicto, ¿no? porque no es una paciente joven, pero tampoco es una paciente que ya por su edad sea un factor de riesgo para desarrollar cáncer, porque generalmente establecemos arriba de 45 años, ¿no? Ok, entonces nos dicen que ya está iniciando con periodos menstruales irregulares y abundantes, tiene seis meses con esto, con esta presencia y que se está haciendo más abundante que lo habitual, ¿ok? No tiene otros síntomas, tiene antecedentes de dos embarazos normoevolutivos, un último paniculado fue hace tres años, que también ya es un poquito ahí que nos están diciendo y que se reportó normal, ¿no? Aquí lo importante y lo más indispensable en este caso es que tiene un IMC de 36, ¿ok? O sea, está muy gordita la paciente. Cuando nosotros tenemos una paciente que se encuentre en su perimenopausia o inclusive premenopausia, pero que tenga menstruaciones irregulares, abundantes, o sea, que tenemos un sangrado uterino normal, nosotros debemos de tener en cuenta que cuando tienen factores de riesgo como obesidad, un IMC arriba de 30, el uso de estrógenos o algún síndrome genético como de Coden o de Lynch, lo más recomendable sería realizar una biopsia endometrial porque puede que sea el caso de un cáncer de endometrio, ¿ok? Les vuelvo a repetir, factores de riesgo, IMC arriba de 30, uso de estrógenos o estrógenos como síndrome ovario poliquístico, obesidad y síndromes genéticos como el síndrome de Coden o el de Lynch, van a ser factores de riesgo que la paciente que como tal no me cumpla algún factor así específico, yo le tengan que realizar una biopsia endometrial si es que tiene un sangrado uterino anormal, ¿muy bien? Entonces, con respecto al caso, obviamente el diagnóstico se debe realizar con una biopsia endometrial y todos estos son indicaciones para realizar biopsia endometrial en la paciente que tiene sangrado uterino anormal, ¿ok? Y a este le vamos a estar agregando entonces el síndrome de Lynch y el síndrome de Coden. Muy bien, ¿quedó claro eso? ¿ok? Excelente. Vamos a continuar con el siguiente caso, vamos a ver cómo quedaron, Peter Parker está descendiendo, Mu está en tercer lugar, María en segundo y Ale, por más que quieren quitarla, nadie la puede quitar del primer lugar, ¿ok? Vamos a ver el siguiente caso, caso número 8, tenemos una paciente femenina de 24 años de edad que es valorada por historia de dos años de periodos menstruales, ¿ok? Dolorosos, provocando que no pueda asistir al trabajo en dos ocasiones durante el mes, reporta que no tiene sangrado vaginal o descarga, su último periodo menstrual fue hace una semana y se encuentra sexualmente activa con hombres, utiliza condones como método anticonceptivo, su último contacto sexual fue hace dos meses, no tiene deseos de embarazo en estos momentos y su último Papa Nicolau fue hace un año y se reportó normal, no tiene otros decedentes médicos y no toma medicaciones, ¿ok? Vamos a pasar, ¿cuál es lo siguiente que es el manejo más apropiado en este paciente? Colocación de diuda de cobre, pastilla anticonceptiva oral combinada, ultrasonido transvaginal o acetoaminofén. ¿cuál es el manejo este, con respecto a tu pregunta Andrey, la verdad, este, dudo mucho que te vayan a poner las dos, creo que vino una pregunta así en un Enarm, pero hace bastante, ¿ok? Y la, y yo, lo que yo recuerdo de esto es de que unos decían que era Novak y así, pero no, o sea, si yo me fuera por una miría con la de Novak, yo creo que es la que se utiliza, pero, este, ahí sí que, a menos que tengamos el contacto directo con la CIFRIS, sí sería un poquito complejo decirte, ah, no, es esta, no, es la otra, ¿ok? Sorry por no contestar tu pregunta. Y bueno, pues vamos a ver que, entonces, el manejo más apropiado con esta paciente nos dicen colocación de diuda de cobre, pastillas anticonceptivas oral combinadas, ultrasonido transvaginal o el acetaminofén, ¿ok? Bueno, vamos a ver el caso clínico. Tenemos una paciente de 24 años que está siendo valorada porque en sus últimos dos periodos menstruales tuvo dolor, ¿ok? A eso, ¿cómo se le llama? Dismenorrea. Muy bien, entonces, estamos valorando a una paciente que tiene dismenorrea, ¿no? Entonces, provocando que no pueda asistir al trabajo. Esto, que no pueda asistir al trabajo, ya es un foco, por si, este, si no se los habían explicado de esta forma, que ya está interviniendo el dolor en la calidad en el estilo de vida porque que una persona no pueda ser laboralmente activa, es un foquito rojo de que esa va a ser una carga sobre el sistema de salud, ¿ok? Entonces, no podemos pensar que se trate de una enfermedad leve porque me está repercutiendo a nivel profesional. Su último periodo menstrual fue hace unas semanas, se encuentra sexualmente activa, con hombres y utiliza condones como método anticonceptivo. Ya dijimos que el método anticonceptivo de condón solo no es eficaz como método anticonceptivo aislado, ¿ok? Su último contacto sexual fue hace dos meses, no tiene deseos de embarazo en estos momentos y su último panicolado hace un año. Entonces, aquí tú estás teniendo una paciente que no quiere tener, o sea, no se quiere embarazar, tiene múltiples parejas sexuales, ¿ok? Es sexualmente activa y además de eso, utiliza un método anticonceptivo que no es eficaz como método anticonceptivo. Entonces, todo se combina para que a esta paciente pues tú le des una pastilla anticonceptiva oral combinada. ¿Por qué no realizarle un ultrasonido transvaginal? Puede que esta sea una opción adecuada en un futuro si es que nosotros no tenemos una respuesta adecuada al tratamiento, pero recuerden que de primera línea lo que nosotros vamos a estar dando generalmente son medicamentos como AINES, ¿no? Eso es casi lo que se da como forma de primera línea. Sin embargo, aquí, como se trata de una paciente que tiene afectación en su ambiente laboral, la opción más correcta es el uso de la pastilla anticonceptiva oral combinada. Muy bien, los que se la secaron bien, felicidades, los que no, no hay ningún problema, o sea, tampoco se claven con eso, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que como tratamiento empírico es lo ideal o que nosotros tenemos que dejarle a nuestros pacientes. Muy bien, vamos a ver cómo queda el scoreboard, el Peter Parker ascendió bastante. Ale sigue en el primer lugar, Mu, María y Marisol. Ok, caso número nueve, femenina de 48 años que es valorada por una exploración de rutina. Ella reporta que su último que su último periodo menstrual fue hace 12 meses. Ella presenta en ocasiones flush, calientes, este, ocasionales, no tiene síntomas genitorinarios y en la exploración física no se encuentran alteraciones y no toma medicamentos. Su exploración física y los signos vitales se encuentran normales. Muy bien. El quiz, ¿cuáles los siguientes pasos es, o sea, ¿cuál es el siguiente paso a realizar? No hay que solicitar más estudios, hay que obtener niveles de FCH, hay que obtener niveles de prolactina y, o hay que obtener niveles de TSH. Aquí, más que nada, es para que tú llegues al diagnóstico, ¿no? Al diagnóstico de menopausia, por si no sabía. bien. Ok, bueno, ¿cuál es los...? Eso no sé, este, si lo leyeron en alguna parte, me gustaría que me dijeran los que pusieron niveles de FSH. Ok, recuerden que la menopausa es un diagnóstico clínico, ok, nada más, no hay otro. Es muy distinto a que yo les hubiera preguntado ¿cuál de las siguientes hormonas esperarías encontrar elevada en una, en esta paciente? Y te pongo LH, FSH, TSH o prolactina, ¿no? Ahí sí, dices, bueno, es FSH la que se va a encontrar elevada, ¿no? Porque generalmente eso es lo que sucede. Pero, 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 en este paciente específicamente no nos están solicitando, o sea, no nos están preguntando cuál es la hormona que se va a encontrar elevada, sino que nos están diciendo qué estudio le vas a realizar a la paciente. Recuerden que en medicina no se trata de pedir estudios por pedir, ¿ok? Así pueden encontrar muchos, muchísimos, muchísimos casos, eso hablando en la vida profesional, en la vida real de afuera, en donde viene una paciente que la valoró un doctor, X o Y, le pidió hasta las perlas de la virgen, la paciente se gasta un chorronal de dinero para llegar a una misma conclusión, ¿no? Entonces, en este tipo de casos en donde el diagnóstico se realiza de forma clínica únicamente, no hay necesidad de solicitar estudios, ¿ok? No nos va a, no va a ser un cambio en el diagnóstico, tanto para la vida real, Carla, como para el ENAR. Fíjense bien qué es lo que les están preguntando, ¿ok? Aquí nos están pidiendo cuál es el siguiente paso a realizar, pues yo no necesito niveles de FSH para poder hacer el diagnóstico, simplemente no le voy a pedir más estudios y voy a valorar a mi paciente de una forma rutinaria, muy bien. Peter Parker se mantiene, Ale se mantiene, María asciende. Vamos a ver el siguiente caso clínico. Tenemos una femenina de 56 años de edad que es valorada por historia de dos años de sudoración nocturna y bochornos, los cuales la levantan varias veces al día. Digo, perdón, varias veces en la noche resultando en fatiga y provoca que no asista al trabajo, ¿ok? En sus antecedentes encontramos hipertensión, le realizaron una histerectomía a la edad de 48 años por fibrosis uterina, no tiene antecedentes de tromboembolismo venoso, le realizaron una mastografía hace un año la cual se encuentra negativa, tiene un antecedente de cáncer de mamá de la abuela a los 75 años de edad y su tratamiento actual únicamente incluye ambloidipino. ¿Cuál es lo siguiente? Es el tratamiento más adecuado para esta paciente. Estrógenos orales y progesterona, estrógeno transdérmico, gabapentina oral y estrógeno transdérmico y progesterona oral. Muy bien, ok. Aquí también tuvimos dificultades, ¿no? ¿Cuál es la forma? A ver, ¿quién sabe el por qué de los que pusieron estrógeno transdérmico? ¿Por qué estrógeno transdérmico y no estrógenos orales y progesterona? Exacto, 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 bravo, 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 excelente, excelente, excelente. No, no, les digo, o sea, no entiendo el por qué estamos aquí, no, ahorita en eso. Déjenles cambio la dificultad. No, exactamente como lo dice Carla, como lo dice Andrey, sí, Carla, le ganas a ese Andrey. Excelente. Es porque no tiene útero, ¿ok? Le hicieron una histerectomía. Entonces, si tú le das progestágenos, pues, ¿pa qué o qué? O sea, nada así que ahí va, uy, pero no llega a ningún lado, uy, y ya, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Los que no se la sabían, ya tienen una perlita así magnífica que tú debes de tener en cuenta. No se te olvide, no se te pase, es un tipo de pregunta que es como finta para que te equivoques. Muy bien, felicidades a los que se la sacaron bien. Bien, recuerden que en las pacientes, cuando nosotros tenemos el manejo de síntomas vasomotores, que en este caso, pues, es lo que está manifestando la paciente, el flush, el bochorno, la sudoración nocturna, lo más efectivo es el uso de los estrógenos, ¿ok? Sin embargo, el tratamiento hormonal, nosotros lo debemos de dar de una forma adecuada y lo debemos de dar de una forma dirigida, haciendo un interrogatorio previo. Recuerden que tenemos que evitar pacientes que tengan EBC, enfermedad tromboembólica, cáncer de mama, hipertensión no controlada, no sé si aquí les puse la presión arterial, este no. O sea, no dice que tenga hipertensión no controlada, por lo que sí lo pueden dar, pero manifestando de antemano el riesgo que puede existir al dar estrógenos en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, aquí está bien. El que puso gabapentin oral, no te sientas mal, es una opción, pero es una opción que resguardamos cuando la terapia hormonal no es adecuada. Muy bien. El que puso estrógeno trasdérmico y progesterona oral, pues viene la misma respuesta. No tiene útero, por lo que este no es el tratamiento más indicado para esta paciente. Excelente. Vamos a seguir con el siguiente caso. Vamos a ver cómo queda. Peter Parker se mantiene y sigue ahí y Ale está en primer lugar. Ok, entonces tenemos una femenina de 58 años que es valorada por sequedad vaginal que va empeorando y tiene comezón o prurito en el último año. Ella ha evitado los contactos sexuales porque les son dolorosos. Este, no tiene sangrado transvaginal o descargas o síntomas urinarios. Su última menstruación fue hace seis años y en el historial médico no hay otros antecedentes relevantes. En la exploración genital se identifica la presencia de una mucosa pálida y seca con rugosidades ausentes. Ok, el cervix se ve normal y en la exploración binormal, bimanual, perdón, se observa de forma adecuada. El pH vaginal es de 5.5 y no hay alteraciones en los estudios, ¿no? En todos los demás estudios que le quieras hacer. Quiz. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado para esta paciente? Crema vaginal tópica, antibióticos orales, tratamiento de estrógeno oral o tratamiento de estrógenos tópicos vaginales. Ok, el tratamiento inicial. No se mueve a confundir. Tratamiento inicial. Lo primero que les digo y lo primero que... Ok, no hay problema. Tratamiento inicial, inicial, inicial. Ok, nunca, nunca, siempre que les pongan, así, siempre que les pongan cremas, humectantes, todo, 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 todo eso, paracetamol, todo, todo como trata... Y venga ahí arribita en la pregunta inicial, ustedes van a seleccionar esos, ¿ok? Aquí el tratamiento es crema, o sea, es crema vaginal tópica, o sea, crema humectante, vaya. Por eso no tiene el nombre de algo, Carla. No te pelees conmigo, Carla, yo no soy la cifris, perdón. Bueno, pero, ok, entonces, aquí el tratamiento es crema vaginal, o sea, crema humectante, les voy a corregir, ahí va a decir humectante, para que no se me equivoquen, este, crema humectante, este, lociones humectantes, eso es el tratamiento de primera línea, lubricantes, es muy importante. Si esto no funciona, ahora sí, me voy dirigidos con el tratamiento de estrógenos tópicos, vaginales. Muy bien. Perdón, Carla, perdón. Se las voy a poner bien. Vamos a ver cómo quedan la, mira, nada más uno se la sacó bien, entonces no va a cambiar las, las, ¿cómo se llama? Las puntuaciones. ¿Vieron? No cambiaron las puntuaciones. Todos se fueron con la, con la otra. Jeje. Muy bien, vamos al siguiente caso, ¿ok? Tenemos una femenina de 32 años, que es evaluada por inicio agudo de dolor, en el cuadrante abdominal derecho, que inició hace un día. Se reporta manchado vaginal, sin descarga, fiebre, náuseas, o vómito, ¿ok? O sea, no tiene ninguna de esas. Ella es sexualmente activa, con su esposo, y usa diul liberador del levonogestrel, como método anticonceptivo. No tiene antecedentes médicos de importancia, no toma ninguna otra medicación. En la exploración física, encontramos TA de 1274, frecuencia cardíaca de 95, el resto de los signos vitales, se encuentran normales. En la exploración abdominal, se encuentra dolor en cuadrante superior derecho, sin resistencia a la palpación, y la exploración pélvica, muestra apariencia normal, con pequeña cantidad de sangre, y dolor a la movilización del anexo derecho. La biometría hemática es normal. Vamos a ver cuál es el caso clínico. ¿Cuál de los siguientes? Es el test diagnóstico inicial. O sea, ¿qué es lo primero que vas a solicitar en esta paciente? Test de embarazo, amplificación de acidos nucleicos para clamida y gonorrea, TAC de abdomen y pelvis, o un ultrasonido transvaginal. ¿Ok? A ver, Carla, ¿qué vas a escoger? No se vayan a equivocar. No se vayan a equivocar. Excelente, muy bien. Ojo, ojo, para los que pusieron amplificación y ultrasonido transvaginal, por favor, retírense. No, no es cierto. No, como tip, y también como perla, siempre que aparezca test de embarazo, siempre que aparezca test de embarazo, es test de embarazo. Así de sencillo. ¿Ok? Si a tu paciente no le han hecho un test de embarazo y se presenta con amenorrea, se presenta con sangrado, se presenta con dolor, se presenta con lo que tú quieras, con lo que tú quieras, y no le han hecho un test de embarazo, la respuesta es test de embarazo. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso, no se vayan a equivocar, siempre tengo que solicitar que se pueda tratar de este, ¿cómo se llama? Que se pueda tratar de una, de una EPI, que se pueda tratar de una colesistitis, que se pueda tratar de lo que tú quieras. O sea, aquí, el diagnóstico inicial es solicitar un test de embarazo porque eso puede modificar a que tú pienses que se trata de un embarazo ectópico, que se trata de una, ¿cómo se llama? de una EPI o que se trate de una apendicitis o que se trate de alguna otra cosa, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo quedaron las opciones. El Peter Parker se bajó. Peter Parker sigue manteniendo su identidad oculta. ¿Quién eres Peter Parker? María y Ale siguen en el primer lugar. Ale, ten cuidado, María te va a alcanzar. Carla, ¿tú eres Peter Parker? Quiero saber quién es Peter Parker. No vayan a poner Spiderman, por favor. Vamos con el siguiente caso. Femenina de 33 años de edad que es valorada por historia de cuatro días de descarga vaginal y prurito. Ella se encuentra sexualmente activa con su esposo y solo ha tenido una pareja sexual. Toma pastillas anticonceptivas orales y su último periodo fue hace tres semanas y de características normales. En la historia médica no hay datos relevantes y no toma ningún otro medicamento. Muy bien. Entonces vamos a ver que tiene descarga vaginal y prurito. ¿Ok? Vamos a ver ahora sí el caso clínico. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Sería el manejo más apropiado para este paciente? Ok. Bueno, esta se cancela porque ¿por qué están contestando? Bueno, a ver, vamos a ver qué contestan. Así, y a ser mentalizados el enarm. Yo voy a contestar lo que sea de contestar. Excelente. Bueno, esta, les vuelvo a repetir, esta se cancela. ¿Ok? Miren, aquí faltó otra parte del caso, entonces por eso se cancela. pero vamos a enfocarnos ahora sí cuando tenemos una historia de descarga vaginal y prurito. Se supone que este caso te iba a poner aparte de que la paciente pues se presentaba con este se presentaba aparte con la presencia de la descarga que era blanquecina, etcétera y la idea es de que tú te confundieras entre si seleccionar el clotrimazol o solicitar el CAHUACH. El, tú vas a hacer el abordaje de un paciente con una vaginosis, con una vaginitis, ¿Ok? Una vulvovaginitis únicamente con la descarga no es válido. Muy bien. Recuerden siempre eso. Para yo poder hacer el diagnóstico de vulvovaginitis independientemente si tú lo ves y dices se trata de cándida. Dices eso es cándida, eso es hongo. Pero independientemente si te grita, o sea, si te está gritando ahí la cándida soy yo, soy yo. Tú no puedes hacer el diagnóstico a menos que le solicites el PH vaginal y le solicites además una prueba dirigida en este caso pues realizar un KOH, ¿No? Esto es porque así aumentas la sensibilidad diagnóstica y quitas el hecho de que el médico únicamente por ser médico o por creerse así todopoderoso haga diagnósticos que después no sean adecuados. Muy bien. Entonces, siempre se tiene que complementar la descarga vaginal con estudio propio de la descarga vaginal. En este caso sería realizar el KOH. Los que se la sacaron bien con esta mentalidad felicidades. Los que se la sacaron mal no se preocupen tienen una bien ahí en su corazoncito. Bueno, su corazoncito está del otro lado. Vamos a ver cómo queda Peter Parque bajó Jaime Cos y Ale sigue estando presente. Muy bien. En primer lugar y María en segundo. Vamos con el siguiente caso tenemos otra vulvovaginitis es una femenina de 23 años de edad que es evaluada por una semana de historia de descarga vaginal y olor. La paciente es sexualmente activa con hombres y mujeres y su último encuentro sexual fue hace dos semanas. Ella toma métodos anticonceptivos orales combinados como método anticonceptivo y su último periodo menstrual fue hace tres semanas. No tiene antecedentes patológicos de relevancia y no toma medicamentos. Los genitales externos se encuentran normales se identifica la presencia de descarga vaginal grisácea homogénea con leve dolor. El cervix es de apariencia normal y además en la exploración bimanual no hay hallazgos patológicos. pH vaginal de 5 KOH negativo test de WIF o de aminas positivo test de embarazo negativo y en la microscopía tú identificas la siguiente imagen que estás viendo ahí. Ni aumenta nada el zoom. Bueno, está esta imagen que estás viendo ahí. Vamos con la pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso en esta paciente? Iniciar tratamiento con metronía sororal, realizar tratamiento con flucona sororal, acitromicina oral o solicitar amplificación de acción nucleicos para vaginosis bacterial. Vamos a ver. Muy bien, correcto, los que se sacaron mil felicidades, tenemos que darle a esta paciente metronidazol oral. Muy bien, aquí recuerden que estamos ante un caso de una vaginosis bacteriana idealmente cuando hacemos el diagnóstico de vaginosis bacteriana es porque la paciente se presenta con pH vaginal de 5. Además, vamos a estar teniendo la presencia de las células de clave o las clúces que son lo que nosotros estábamos viendo ahí en pantalla y además también nosotros vamos a poder observar esta descarga que es grisácea cuando nosotros hacemos el test de aminas nos da un olor como a pescado sale positivo y pues todas esas herramientas me las está dando el caso clínico para yo poder hacer el diagnóstico de que se trata de una vaginosis bacteriana. En este caso el tratamiento va dirigido contra la gardenera vaginalis que sería metronidazol oral. Vamos a ver no Ale Ale ya perdió. Entonces María está en primer lugar Jaime que de la nada apareció segundo lugar y Ale ah mira ya regresó Pochita muy bien vamos a continuar tenemos una femenina de 45 años de edad la cual es valorada por dos semanas de descarga vaginal y comezón ella reporta no presentar síntomas urinarios o vaginales es sexualmente activa con una pareja masculina y tiene biule o no gestre como método anticonceptivo no tiene otros antecedentes médicos de relevancia y no toma ningún medicamento en la exploración se identifica la presencia de descarga espumosa grisácea el cervix se ve de apariencia normal sin descarga purulenta y en la exploración bimanual no tiene alteraciones en los estudios de laboratorio se identifica pH vaginal de 5 no hay presencia de IFAS en KOH y en el frotis no se identifican células clave el test de aminas y de embarazo salen negativos el diagnóstico la pregunta ¿qué estudio de laboratorio sería el más indicado en esta paciente? realizar amplificación de ácidos nucleicos de tricomonas realizar tensión de gram PCR en tiempo real de pseudomonas o solicitar cultivo de líquido vaginal ¿qué es muy bien? la respuesta correcta pues se trata de amplificación de ácidos nucleicos de tricomonas aquí ojo con eso debemos de tener eso de realizar tensión de gram se los puse nada más como para que cayeran en esa opción ¿no? se trata pues de tricomoniasis ¿ok? palabras claves en tricomoniasis que no debemos de olvidar descarga espumosa ¿ok? no las no todas las tricomoniasis se presentan con una descarga purulenta amarillenta o como el cuadro típico sino como una descarga espumosa si bien el descarga espumosa dentro de tu caso clínico tú ya sabes se trata de una tricomoniasis muy bien mucho cuidado con eso PCR en tiempo real de pseudomonas pues no tiene nada que ver realizar la tensión de gram y los cultivos de líquido vaginal no son del todo este ¿cómo se llama? erróneos sin embargo recuerden que a veces es muy difícil y más cuando yo veo a las tricomonas cuando yo hago el abordaje de tricomoniasis poder evidenciar la presencia de tricomonas ¿ok? porque estas no duran mucho tiempo vivas fuera entonces es difícil yo poder identificarlas entonces no se recomienda como tal una tensión de gram porque la tensión de gram pues va como para bacterias porque lo harías aquí y el cultivo de líquido vaginal pues no es algo que tú realices de forma rutinaria ahorita el diagnóstico adecuado es realizar amplificación de ácido nucleico de tricomonas muy bien por los que no se la sabían Pochita nos sorprende a todos apareció de la nada y ahorita ya se encuentra en primer lugar Lupita y Alex se va a salir en los primeros cinco ok vamos a continuar ya estamos creo que ya estamos dejando gine vamos a pasar con Ops femenina de 28 años de edad que está siendo valorada en consulta preconcepcional tiene antecedente de tres años de hipertensión primaria en su historial médico solo destaca el consumo de Ramipril en la exploración física TA de 138-78 en casa TA de 136-72 signos vitales normales y MC de 30 el resto de la exploración es normal las evaluaciones previas no muestran la presencia de retinopatía de hipertrofia ventricular izquierda o de enfermedad renal ¿cuál es lo siguiente? es el tratamiento más apropiado para esta paciente no realizar cambios en el tratamiento recuerda que está con Ramipril descontinuar Ramipril e iniciar espironolactona descontinuar Ramipril e iniciar la betalol o descontinuar Ramipril ¿qué es lo que ustedes van a seleccionar? tú, 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 tú muy bien ok aquí los que escogieron descontinuar están un poquito más los de espironolactona están un poquito más correctos que los que no realizar cambios recuerda que el Ramipril pertenece a la familia de los Yeka y los Yeka no se dan durante el embarazo ahorita vas a decir pero pues no está embarazada pero recuerden que es consulta preconcepcional ella se quiere embarazar entonces aquí lo más ideal es que si ella está buscando embarazarse mantenerla controlada con un medicamento que vaya a ser apto durante la concepción que puede ser nifeipino la betalol o alfametildopa en este caso nosotros damos la betalol descontinuamos Ramipril porque es una consulta preconcepcional muy bien yo voy a tratar de mantenerla a ella lo más saludable posible para cuando ella decida pues tener la concepción muy bien dudas preguntas hasta aquí todo bien sí todo bien bueno vamos a continuar Pochita sigue en el mismo lugar Lupita se queda igual bueno todos nos quedamos igual caso 17 paciente femenina de 37 años de edad que es valorada por cefalea de reciente aparición describe la cefalea como un dolor localizado en parte frontal de la cabeza bilateral y no se asocia a otros síntomas la cefalea se presentó más de 24 horas se encuentra en el tercer trimestre del embarazo y hasta ahora su embarazo había sido normo evolutivo ella se mantenía saludable en la exploración física te ha de 145 95 otros signos vitales se encuentran completamente normal no hay presencia de papiledema y en la exploración abdominal la paciente se encuentra con útero grávido consistente con sedaje estacional no hay dolor abdominal y la exploración neurológica se encuentra normal sus laboratorios hemoglobina de 12.3 plaquetas de 156.000 ast y alt normal y creatinina 1.4 con un ratio creatinina proteína de 125 miligramos gramos ok cuál es lo siguiente es el diagnóstico más apropiado el diagnóstico más apropiado preeclampsia hígado graso agudo del embarazo migraña o feocromocitoma vamos a ver vamos a ver qué escoger correcto pues se trata de una preeclampsia ok recuerden que hay que tener mucho cuidado porque si nos vamos por ratio creatinina proteína lo establecido lo que se dice es que tiene que ser arriba de 300 y en cuestión de preeclampsia últimamente ha habido muchos cambios en las definiciones de varias enfermedades y eso pues genera un poco de preocupación para nosotros que estamos estudiando para el ENAR entonces tenemos que nada más irnos con esa idea toda paciente que se presente con hipertensión de nuevo con mienzo así como la presencia de proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas o un ratio creatinina proteína arriba de 300 miligramos gramos se hace el diagnóstico de preeclampsia si mi paciente presenta hipertensión pero no cumple con la proteinuria sin embargo tiene alguna manifestación de daño a órgano blanco que en este caso tenemos una creatinina de 1.4 que no es normal además pues de la cefalea entonces esta paciente puede ser clasificada también como una preeclampsia muy bien entonces no se trata de migraña el feocromocitoma excelente no es un cuadro típico de un feocromocitoma y el hígado graso agudo del embarazo recuerden que es una entidad muy muy rara de alta mortalidad en donde los pacientes presentan elevación principalmente de las transaminazas que esta paciente no lo está presentando muy bien vamos a ver Pochita sigue en el mismo lugar Lupita María y Marisol y Mu caso 18 femenina de 24 años de edad que es valorada en el departamento de emergencia por disnea súbita con dolor torácico pleurítico se encuentra en la semana 10 del embarazo el resto de la exploración se encuentra normal y su única medicación es únicamente ácido fólico en la exploración física encontramos TA de 140 79 frecuencia cardíaca de 90 frecuencia respiratoria de 24 saturación de 92% la exploración cardiopulmonar es normal no hay evidencia de trombosis venosa profunda la radiografía de tórax se encuentra normal y el scan ventiloperfusión se interpreta con un patrón de alta probabilidad de embolismo pulmonar muy bien o sea que muy probablemente tenga embolismo pulmonar cuál de los siguientes es el manejo más apropiado para esta paciente le voy a dar Rivaroxaban le voy a dar Davigatran fondaparinux o heparina de bajo peso molecular que es lo que le van a dar ustedes médicos vamos a ver qué es lo que escogen recuerden que ahí en su patron hay una guía hay una lectura de gpc de enfermedad trombólica del embarazo para los que tienen alguna duda de cuál es el abordaje pues ahí ya existe también hay de la diabetes gestacional y también hay de emergencias hipertensivas ok digo de hipertensión en el embarazo entonces y de hemorragia postparto así que material tienen ahí para estudiar bueno excelente todos se la sacaron bien vamos a dar nosotros heparinas de bajo peso molecular los anticoagulantes orales actualmente o sea los anticoagulantes directos orales como el Rivaroxaban o el Davigatran no están recomendados como tal en la paciente embarazada si se recomiendan por ejemplo en los pacientes normales hay dosis pero principalmente la Pixaban en donde tú puedes dar una dosis de 10 este de 10 miligramos si mal no recuerdo es en el abordaje de un paciente que tiene tromboembolia pulmonar y ya está inclusive en las guías europeas sin embargo en el contexto de nuestro paciente específicamente no está recomendado el uso de anticoagulantes directos el Fondaparinux se puede dar sin embargo sería como que la última opción que tú utilizarías inclusive después de la heparina no fraccionada esto es porque el Fondaparinux pasa la barrera placentaria entonces pasan muy poquitas cantidades pero pues se ha asociado con eventos hemorrágicos en los bebés recién nacidos entonces pues como tal no se recomienda vamos a ver cómo quedaron excelente seguimos iguales Pochita Lupita y María Marisol y Mu siguiente caso clínico tenemos una paciente femenina de 28 años de edad que es valorada en el departamento de emergencias por cefalea severa y visión borrosa de 8 horas de duración se encuentra en la semana 35 no tiene antecedentes de hipertensión en sus controles prenatales su única medicación son multivitaminas en la exploración física te da de 200 sobre 110 frecuencia carrica de 90 frecuencia respiratoria de 20 saturación de 96 aire ambiente tiene la pres no tiene déficit neumo creo que ahí decía neurológicos creo que son neurológicos no tiene déficit neurológicos laboratorios hemoglobina de 12 plaquetas de 120 relación proteína gratinina de 600 aminotransferas normales usted inicia tratamiento con la betaloli B obteniendo una reducción de la TA a 180 vamos a poner 90 vamos a ver cuál es la pregunta cuál es los siguientes es el manejo más apropiado entonces en esta paciente darle nitropruseato de sodio el desembarazo enalapril intravenoso y betametasona intravenosa muy bien aquí la respuesta correcta es el desembarazo ok tenemos que tener cuidado cuando son criterios de severidad que requieren ya tu desembarazar a esa paciente en este caso se está presentando con una cefalea severa que además tiene una visión borrosa si tenemos alteraciones visuales ya las estamos considerando actualmente también como un dato en donde tú debas de desembarazar a la paciente en nitropruseato de sodio intravenoso en la paciente embarazada no es la forma más recomendable en todo caso yo tendría dudas si me volvieran a poner el avetalol intravenoso ok ahí tal vez tuviera duda de que ah bueno puede que sea pero por el simple hecho que tenemos cefalea de nuevo inicio que no responde en este caso es severa y además con alteraciones visuales ya con eso es motivo de que tú desembaraces a ese paciente y saques el huerco tiene 35 semanas no está tan 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 mal ok así que no nos vamos a esperar ni a darle betametasona intravenosa ni a darle en el april intravenoso ni nitropruseato intravenoso muy bien vamos a ver cómo queda el scoreboard Pochita se fue por el nitropruseato de seguro Lupita se queda en primer lugar María Pochita Mu y Jaime Cos vamos a ver caso número 20 tenemos una paciente femenina de 62 años de edad que es valorada por dolor pélvico izquierdo en los últimos tres meses su historia familiar destaca el antecedente de cáncer de ovario en madre a los 51 años de edad y cáncer de mama triple negativo su hermana tuvo a los 42 años de edad el cáncer de mama triple negativo en la explosión física signos vitales normales en la exploración pélvica se encuentra una masa anexal izquierda y los resultados del laboratorio muestran un CA 125 en 135 unidades mililitros lo normal es que se encuentren menos de 20 el resto de los laboratorios se encuentran normales la TAC muestra la presencia de una masa en anexos izquierdos de 8 centímetros sin la evidencia de neopatías pélvicas o de metástasis cuáles los siguientes es el manejo más apropiado en esta paciente quimioterapia no adyuvante retiro quirúrgico de la masa solicitar BRCA 1 y 2 o biopsia guiada con TAC de la masa que es lo que le vas a hacer a esa paciente ok tenemos aquí dudas ¿no? recordemos que aquí nosotros estamos muy probablemente ante un estadio 1 ok de cáncer de ovario sin embargo generalmente el cáncer de ovario y así aprendanselo este el diagnóstico y el tratamiento lo hago casi casi al mismo tiempo recuerden que la cirugía de cáncer de ovario es una cirugía que involucra la resección de múltiples estructuras ¿no? en este caso hay que retirar quirúrgicamente la masa y después esa pieza se lleva a patología y con eso hago yo el abordaje nunca voy a realizar una biopsia guiada con TAC de la masa porque yo puedo romper la cápsula y convertir ese ese tumor de ovario que estaba localizado confinado recubierto en un tumor que se puede esparcir hacia la periferia ¿no? entonces la biopsia está prohibidísima el BRCA1 y 2 son estudios que se recomiendan y que se deben de realizar en todas las pacientes que tienen cáncer de ovario y más por los antecedentes que tiene esa paciente sin embargo no es el manejo que tú le vayas a realizar antes de retirar quirúrgicamente la masa porque tú hasta ese momento no sabes qué es la masa ¿ok? tú no sabes que ese es un cáncer de ovario entonces ¿por qué le vas a solicitar BRCA1 y 2 si no sabes que eso es cáncer de ovario? simplemente tienes una masa ¿no? y la quimioterapia no adyuvante a menos de que la paciente se encontrara en un estadio más grave pues tal vez que ya no fuera que fuera irresecable bueno entonces ya optaría por quimioterapia no adyuvante ¿no? vamos a ver cómo quedan Pochita sube el Peter Parker volvió a aparecer Peter Parker sal del anonimato y dinos quién eres Lupita Pochita María y Jaime Cos muy bien vamos a ver el siguiente caso tenemos una femenina de 45 años de edad que es valorada por la presencia de sangrado vaginal abundante y dolor pélvico en la exploración física encontramos signos vitales normales la exploración pélvica muestra una masa friable cervical con extensión a la vagina en el tercio inferior y el resto se encuentra normal la biopsia muestra un carcinoma de células escamosas y la tag de abdomen y pelvis muestra una masa cervical grande con extensión al piso pélvico además también de adenopatías pélvicas muy bien quiz ¿cuál es lo siguiente? es el tratamiento más apropiado para esta paciente histerectomía y disección de nódulos pélvicos o de ganglios pélvicos radiación con cisplatino radiación con pembrolizumomba y radiación ¿qué es lo que voy a darle a esta paciente? ok me sorprende que haya gente que se haya sacado bien la verdad este esa pregunta a mí se me hace muy 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 difícil pero bueno estamos aquí nosotros ante una paciente que tiene estadio 3 de cáncer ok entonces ¿por qué sabemos que se trata de un estadio 3 de cáncer cervicuterino? porque está involucrando el tercio inferior de la vagina también tenemos afectación en piso pélvico entonces pues ya te está diciendo que se trata en este caso de un estadio 3 también nosotros vamos a clasificar estadio 3 cuando además se añada hidronefrosis o afectación en la función renal también lo vamos a estadificar como estadio 3 en el estadio 3 ya no podemos realizar histerectomía ok de manera terapéutica sino que debemos de irnos directo con la radiación en este caso el cisplatino recuerden que en este grupo de pacientes se agrega para reducir el riesgo de recurrencia ya que reduce entre el 30 a 35% más o menos de que exista una recurrencia del cáncer una vez que haya salido la paciente ¿no? entonces pues tenerlo en cuenta también acuérdense que el cisplatino el efecto adverso más frecuente es la neuropatía periférica sensorial ok y esta se presenta aún más en los pacientes diabéticos que ya también están teniendo su propia neuropatía ¿no? entonces este caso clínico es estadio 3 radiación con cisplatino ojo yo siempre les he dicho que con el caso de los cánceres ok al menos para el ENARP es una piedra al aire una moneda al aire ¿no? o sea o puede venir la pregunta y tú digas qué bueno que invertí tantas horas aprendiéndomelo o puede no venir y tú no haber estudiado otra cosa por estarte macheteando los cánceres ¿no? entonces es difícil dar una recomendación la recomendación evidentemente siempre va a ser lean traten de identificar así como perlas así como por ejemplo estadio 3 el tercio inferior de la vagina ¿no? así como que cosas que puedan relacionar porque este si ustedes quieren aprenderse los cánceres que el TNM que todos los estadios de acuerdo a la FIGO el tratamiento de acuerdo a cada estadio va a estar muy muy difícil se van a atorar más y cosas que si realmente te van a preguntar como este vacunas o control el niño sano o control la paciente embarazada o manejo de diabetes tal vez no las vayas a dominar por haberle distribuido una mayor cantidad de tiempo a esas patologías que probablemente no te vayan a preguntar y si las preguntan puede que solamente venga una pregunta ¿no? entonces ahí ya está como recomendación traten de encontrarle ahora sí que aprenderse cada uno de los estadios con respecto o dirigido propiamente con como les dije estadio 3 tercio inferior la vagina y así con cada uno de los cánceres de la forma en la que sea como que más entendible para ustedes vamos a ver cómo quedan Pochita sigue en el primer lugar María Lupita César y Mu se fue otra vez el Peter Peter Parker tenemos una femenina de 34 años de edad que es valorada por diagnóstico reciente de cáncer cervical estadio 1B afortunadamente ya nos dicen cuál es el estadio ella es nulípara y tiene deseos de concepción no tiene antecedentes patológicos y no toma medicamentos la biopsia revela invasión de carcinoma de células escamosas de 6 milímetros de profundidad y no hay evidencia de neopatías pélvicas abdominales o metástasis distales pregunta cuál es los siguientes es el manejo más apropiado en esta paciente realizarle una conización realizar histerectomía con disección de ganglio pélvico realizar radiación y cisplatino o darle tratamiento con progestina muy bien vamos a ver cuál es la que ustedes escogen excelente aquí no nos quedó ninguna sola duda se trata pues hay que realizarle conización a esta paciente ya que se encuentra en un estadio 1B no es un estadio ahora sí que me hable de una gravedad que requiere un tratamiento de erradicación completa y pues sí sería importante e interesante realizarle en este paciente pues la colonización recuerden también que nosotros podemos tener otras opciones como por ejemplo la traquelectomía que también puede ser una opción para preservar la fertilidad en los pacientes pero aquí indicativamente nos ponen la colonización y pues esta es la respuesta correcta muy bien vamos a ver el scoreboard cómo va Pochita sigue en primer lugar Lupita María César y Jaime muy bien ok vamos a iniciar ahora con los temas con los casos clínicos de pediatría vamos a dar un receso de unos 5 o 6 minutitos son las 9.33 vamos a regresar a las 9.38 muy bien para los que nos están viendo por Instagram aquí le vamos a dejar ya nos vamos a quedar acá con los Patreons y pues están cordialmente invitados a que se unan con nosotros a nuestro grupo de Patreons donde estamos haciendo ahora sí que todo el abordaje para su preparación del ENAR ahorita nos volvemos a ver vayan por su cafecito vayan por su vinito por su cervecita para ahora continuar con los temas de pediatría adiós con los y chico cariño y chico el Gracias. 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 Vamos a regresar ya médicos. Nada será para ir a. Quisieran lo que tengan que hacer. Muy bien. Ya estamos regresando. Ya estamos regresando. Vamos a esperar. Un minutito de. Ya estamos regresando. Para que escucha. Ok. Nada nos faltan. Creo que como unos. Diez casos. De pediatría. Igual nos vamos a estar enfocando. De la misma forma. Que estábamos trabajando hasta ahorita. Y. Nada más que las opciones. Ya no se las voy a leer. Porque. Ya está empezando a leer la garganta. Es que como ya me. Vine del servicio social. O sea. Estar en el servicio social. Allá en mi rancho. En. En. En Matamoros. Entonces. Me vine acá a Tampico. En donde estoy haciendo la residencia. Pero acá es como que mucho más seco. Entonces. Ahorita lo estoy resintiendo en la voz. Pero bueno. Vamos a. Continuar. Un tequilita. Si apenas. Se ocupa un tequilito ahorita. Vamos a tener un recién nacido. De una semana de vida. Extrotrina. El cual es traído por su madre. Quien refiere secreción purulenta. De mal olor. De región. De región umbilical. De dos días de evolución. Refiere haber colocado. De manera diaria. Una crema. De la cual. Desconoce. Pues el tipo de crema. Y después. Después de cada lavado. Con agua y jabón neutro. En la zona. A la exploración física. Se observa secreción purulenta. Con el tema peri umbilical. De un centímetro. De extensión. Vamos a ver. El siguiente. La pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahí están las opciones. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien. Esta sí. Ninguno tuvo duda. Excelente. Pues se trata de una. Onfalitis. Aquí. La verdad. No hay. Hacia dónde irnos. Recuerden que la onfalitis. Puede ser una infección. O puede ser inclusive. Únicamente. Inflamación. ¿No? Y aquí nosotros. Pues vamos a tener. El principal factor. Esa crema de origen. Desconocido. Que le aplicaba a la mamá. Vamos a ver. Cómo queda la puntuación. Pochita sigue en primer lugar. Lupita. María. César. Y Jaime. Vamos a ver. El tratamiento de elección. Estamos hablando igual. En la onfalitis. Va a ser. Antibiótico tópico. Tratamiento expectante. Ok. Antibiótico intravenoso. O tratamiento quirúrgico. Que van a escoger. Fíjense cómo les ponen ahí. Que tiene un centímetro. De extensión. Es ahí la clave. Ok. Aquí. La clave. Como les estaba diciendo. Es que tiene. Un centímetro. Recuerden. Cuando son. De cinco milímetros. Aproximadamente. El tratamiento. Menor de cinco milímetros. El tratamiento. Va a ser. Tópico. No. Si es mayor. Va a ser. Tratamiento. Intravenoso. Y este paciente. Tenía. Un centímetro. De tamaño. Pues la respuesta correcta. Es. Antibiótico intravenoso. Vamos a ver cómo queda. Pochita. Va en primer lugar. Lupita en segundo. César. María. Y Marisol. Sol. ¿Dónde está Peter Parker? Lo necesitamos. André. ¿En qué lugar vas? Carla. ¿En qué lugar vas? Ah. Bueno. Del mismo paciente. El tratamiento. De primera elección. Para iniciar. En los pacientes. Que tienen. Onfalitis. Ok. Bueno. La respuesta correcta. Son los. Los. Aminoglucócidos. Recuerden. Que los macrólidos. No se recomiendan. En poblaciones pediátricas. Generalmente. Este. El metronidazol. No es opción correcta. No sé por qué. Aquí aparecía doble. Y generalmente. El aminoglucócido. Que utilizamos. Más que todos los demás. Pues es la gente. Entonces. El tratamiento. Que casi siempre. Se le da. A los pacientes. Como que ya los vi. Andaban. Como que muy truchas. Con. Con. ¿Cómo se llama? Con gine. Yops. Pero. Pedían. Ahí andan ahí. Tan maleando. Bueno. Vamos a ver. El siguiente caso. No se preocupen. Este es el chiste. De que estamos aquí. Nosotros. Aprendiendo. Se recibe. En el servicio. De tococirugía. Paciente gestante. Treinta y ocho. Semanas de gestación. La cual. Inicio. Trabajo de parto. Hace algunas horas. Este. El registro. Cardiocográfico. Registro. Frecuencia. Cardiaca. De. 120 latidos por minuto. Di. Tipo 2. En el 25 por ciento. De las contracciones. Ok. El embarazo. Ha cursado. De forma normal. Hasta. Este momento. ¿Cuál es la conducta. A seguir? Realizar. Cesárea urgente. Detener infusión. De oxitocina. Determinación. De. pH fetal. O cambiar. De útero tónico. Recuerden. Que. Con oxitocina. Do. A. 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 me va a valorar cuatro aspectos. Y si no estamos muy familiarizados con el registro cardiotocográfico, pues hay que aventarnos una leidita, porque sí se los pueden llegar a preguntar. Más que nada, cuando ustedes lo establecen con los DIP, ¿ok? Si es DIP tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿no? Entonces, el registro cardiotocográfico me valora cuatro parámetros. La frecuencia cardíaca, la variabilidad y la aceleración y desaceleración. Bueno, el DIP2 se relaciona con desaceleraciones tardías. ¿Y esto qué va a significar? Bueno, pues significa que tiene un peor pronóstico y muchas veces se relaciona con acidosis fetal. Por lo que cuando nosotros identificamos este, el abordaje terapéutico más indicado, pues es solicitar el pH fetal. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Seguimos iguales, todo el mundo nos la sacamos bien. Solamente María se la sacó bien. Digo, todos se la sacamos mal, excepto María. Excelente, María. ¿Cuáles son los siguientes datos? Cardiotocográficos no es indicación de finalización urgente de la gestación. pH fetal es 7.19, saturación fetal y oxígeno menos de 10, variabilidad menor a 5 o RAF positivo. Me los agarré en registro cardiotocográfico. Ok, bueno, la respuesta correcta es RAF. Recuerden que si nosotros tenemos un RAF positivo, pues es bueno, es lo que nosotros queremos. El RAF se define pues por la presencia de los registros cardiotocográficos normales. Un RAF negativo es cuando tenemos alguna alteración de estos y pues obviamente no queremos eso. Entonces de todas aquellas, variabilidad menor a 5, pH fetal, saturación fetal y oxígeno menor a 10, todas esas son indicación de finalización urgente de la gestación, obviamente con una valoración adecuada. El RAF de todas ellas no tiene nada que ver para finalizar o no la gestación. Marisol asciende, Pochita sí estudió pedia, nadie la ha bajado del primer lugar y Lupita y Marisol siguen igual. Tenemos un masculino de 3 años de edad quien es llevado por su madre al servicio de urgencias, refiriendo que mientras jugaba, su hijo comenzó con tos continua, no cianosante ni hemetizante, niega antecedentes de importancia y a la exploración física se encuentran sibilancias expiratorias en campos derechos, así como disminución de los ríos respiratorios del mismo lado. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Neumonía por influenza, bronquiolitis, aspiración de cuerpo, oye, tranquilos, tranquilos, todos le empezaron a picar su cuerpo, crisis asmática debutante. Inicia con, bueno, aspiración de cuerpo extraño, nadie tuvo duda con respecto a eso. Los que se sacaron mal, presten atención, aquí el dato pivote, o sea, la pieza clave, lo que definió el diagnóstico, fue que se encontraba jugando el niño, ¿ok? No nos decían nada más que se encontraba jugando. Entonces, si un niño empieza con tos, este, y además que se encuentra con sibilancias, disminución de ruidos respiratorios, porque fíjate cómo las sibilancias son unilaterales, no son bilaterales, y va a ser muy raro que tú tengas una crisis asmática unilateral, o que tengas tú una neumonía por influenza unilateral, o una bronquiolitis unilateral. Es muy, muy raro. Entonces, pues la aspiración de cuerpo extraño es lo que más se adecua en este paciente. ¿Ok? Pochita sigue en primer lugar, Lupita y Marisol quedan en segundo y tercero. Solicitas una radiografía en donde vas a encontrar alguna de las siguientes, ¿no? Del mismo paciente. Atelectasia en pulmón derecho, infiltraciones difusas, hiperclaridad en pulmón derecho, e hiperclaridad en pulmón izquierdo. Esa no me gustó mucho que digamos esta pregunta, pero bueno, la explicación es que tanto la telectasia como la hiperclaridad son adecuadas. Acuérdate que no puede ser hiperclaridad en el pulmón izquierdo porque lo que nosotros vamos a tener es de que generalmente los objetos forman una especie de válvula. ¿Ok? Cuando tenemos una una aspiración de cuerpo extraño, lo más común es que se forme un sistema de válvula que permite la entrada de aire, pero impide que el aire se salga. Entonces tenemos un aumento, una hiperinsuflación, unilateral del pulmón afectado y eso se ve como una hiperclaridad pulmonar. Muy bien, ojo con eso. Sin embargo, la telectasia en pulmón derecho se puede presentar, sin embargo, la explicación es de que la telectasia no es tan común como manifestación inicial, sino más bien algo crónico, por lo que la respuesta más correcta es hiperclaridad pulmonar. ¿Ok? Ambas son correctas, ¿Ok? Tanto telectasia de pulmón como hiperclaridad. Aquí la pregunta te decía, puedes encontrar lo siguiente, pero la más correcta de todas es hiperclaridad en pulmón derecho. Muy bien. Ok, César, sube, Pochita, se queda todavía en la delantera. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál es el estándar de oro en el diagnóstico y tratamiento de este paciente? Broncoscopía rígida, esteroides inhalados, cultivos de espectoración y antibióticos o la broncoscopía flexible. Bueno, aquí la respuesta correcta es la broncoscopía rígida y esto viene encaminado. La broncoscopía flexible también es una opción, pero recuerda que aquí va a ser estándar de oro diagnóstico y tratamiento. ¿Ok? La broncoscopía rígida es la que tiene ahora sí que la mejor tasa de éxito versus la broncoscopía flexible. Sí puede ser la broncoscopía flexible, pero pues la respuesta más correcta es la broncoscopía rígida. Muy bien, eso es lo que yo debo de realizar. Únicamente voy a realizar una broncoscopía flexible en este paciente en específico, o sea, cuando tenemos aspiración de cuerpo extraño, cuando nosotros no contemos con una broncoscopía rígida. Muy bien. César está en tercer lugar, Pochita, Lupita, primero y segundo. Ok, recuerden que si tienen alguna duda pongan en los comentarios y lo discutimos. Recién ha sido de tres días de vida extrauterina nacida por vía vaginal. Presenta salida abundante de secreción purulenta a nivel oftálmico. Tiene antecedentes de que su mamá tuvo muy poco control prenatal, como todas las pacientes aquí de nuestra localidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Vamos a ver. Vamos a ver. Correcto, los que se sacaron bien. Aquí nosotros más que nada nos tenemos que enfocar en la característica de purulencia que tiene este paciente. ¿Qué es lo más común que se presente? En los primeros cinco días o entre el primero y cuarto día con secreción purulenta a nivel oftálmico. Si se presenta esto, pues lo más probable es que se trata de una conjuntivitis gonocócica. ¿Ok? Tú le realizas una tensión de gram, ves un diplococo, gram negativo, que tienen esa formita del café, etcétera, ¿no? Ándale, Lupita, excelente, muchas gracias por tu aportación. Si ven ahí la imagen que les puso Lupita en el chat, podemos ver cómo se observa la hiperclaridad del pulmón, ¿no? Si ven cómo se ve mucho, muchísimo, muchísimo más oscurito y tú puedes observar en la flecha que te está poniendo Lupita, ahí en la imagen, este, la presencia de algo, una estructura, ¿ok? Ojo, no todas las estructuras que los niños se meten por la boca y se pasan y es ese broncoaspiración, las vas a poder identificar, solamente las que puedan tener radioopacidad, ¿ok? Que hablamos, en este caso parece una moneda porque está como que muy circulito, muy delimitado, pero si fuera por ejemplo un globo, si fuera alguna otra cosa de plástico, pues muy probablemente no la verías en la radiografía de tórax, pero sí encontrarías estos datos compatibles, ¿no? De hiperclaridad pulmonar, ETC, atelectasias, todo lo que tú quieras. Muy bien, muchas gracias Lupita. Vamos a ver cómo queda el escort. Pochita se queda en primer lugar, Lupita en segundo, César está peleándose por el tercero, María y vamos con el siguiente caso clínico, tenemos una paciente preescolar de cinco años de edad, el cual es traído por su madre, ya que el niño y el papá iniciaron con un prurito intenso generalizado, el cual empeora por las noches. Como antecedentes de importancia, viajaron a Brasil durante el último mes. ¿ok? Ya creo que ya saben más o menos cuál es la respuesta. tratamiento de elección. Ahí tienen las opciones. Ok, bueno, no, ninguna de esas son las opciones. Eso sí se cancela, pero cancelada. no sé si venga más adelante, no sé por qué no está bien esta. Bueno, esta no es la, las opciones, ¿ok? Tururututú. Qué raro, no, no apareció. Bueno, la lesión fundamental, ahorita les explico qué onda. Lesión fundamental de la patología del niño de cinco años con prurito en la noche que viajaron. Túnel, lichenificación, furunculosis o foliculitis. Sí, yo también vi las opciones y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Bueno, aquí la lesión fundamental, recuerden que es el túnel, estamos ante una escabiasis por sarcoptes escabein, ¿no? Entonces, es el túnel lo que es el, ahora sí que la lesión fundamental y generalmente el periodo de incubación dura hasta un mes. Ok, con respecto al tratamiento, ok, el tratamiento de forma inicial se recomienda que se dé permetrina. Ajá, cuando esto no funciona, ahora sí podemos, o sea, primero es el tratamiento tópico con permetrina y después ya vamos a dar tratamiento oral, si es que se no funciona con ivermectina. Muy bien, eso es al menos lo que se recomienda aquí en México, dar primero permetrina y después dar ivermectina si es que no hay mejoría a pesar del tratamiento. Ok, ¿quedó claro Lupita y todos los demás? Pero sí, yo también vi la pregunta y dije, ¿qué es esto? ¿qué pasó aquí? A ver, a ver, a ver, exijo hablar con quien hizo el simulacro y me volteó. ¿Por qué lo hiciste más? Bueno, César va en segundo lugar, Pochita en primero, Lupita, bajaste, pero bueno, eso fue por culpa mía, lo siento. Vamos a ver el siguiente caso. Tenemos una femenina de 20 años de edad quien cursa su segundo embarazo actualmente con 30 semanas de gestación, acude a consulta en atención médica continua en su unidad de medicina familiar por referir cuadro de 12 horas de evolución caracterizado por salida de líquido transvaginal, tiene una TA de 120-80, frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 18, altura de fondo uterino de 28 centímetros, frecuencia cardíaca fetal de 140 y se palpa producto único en situación longitudinal dorso a la izquierda de presentación cefálica. ¿Qué droga se relaciona con una anomalía en la inserción de la placenta? Alcohol, cocaína, metanfetamina y marihuana. Excelente, bueno, es una pregunta teórica, la verdad, súper random la pregunta, estamos viendo pedia y aparece una embarazada, este, pero, pues, es cocaína, ¿no? Es la que se relaciona mayormente con anomalías en la inserción de la placenta. Excelente, por los que ya sacaron bien, recuerden que otros factores son la multiparidad, la edad avanzada materna, tabaquismo, embarazo múltiple, cirugías de, bueno, técnicas de reproducción asistida, este, también son con, se relacionan con esas alteraciones en la inserción de la placenta. Ok, Pochita sigue en primer lugar, vamos a ver, siguen siendo, creo que faltan dos preguntas de Gine, ¿qué tipo de estudio es más sensible y específico para el diagnóstico de la placenta previa? Tomografía, ultrasonido endovaginal, ultrasonido abdominal o radiografía. Esa está papilísima, o sea, está de papa, no se la puede sacar ni uno mal. Y el, exacto, es tomografía, es ultrasonido endovaginal, ok, ese, ese que tiene, sí, el ultrasonido abdominal también lo puedes utilizar, ok, tiene, o sea, establece una sensibilidad del 86%, pero el endovaginal tiene del 95%, entonces, es muchísimo, muchísimo mejor realizar el ultrasonido endovaginal a las pacientes que realizarles el ultrasonido abdominal. Muy bien. Lupita regresa a su segundo lugar que tenía bien merecido, Pochita se permanece en el primero. Por muy poco. Es una recomendación para la paciente con placenta previa, excepto no realizar tacto, esquema de maduración pulmonar, prevenir y tratar la anemia o administrar antropolíticos. Ok, aquí, recuerden que es excepto, excepto, obviamente, yo sí quiero prevenir y tratar la anemia, ¿ok? Entonces, esos nueve es excepto y yo quiero prevenir y tratar la anemia. ¿Por qué no quisieran prevenir y tratar la anemia en la paciente embarazada? Ya andamos, ya andamos chocheando. No, y cuando inicie el curso intensivo que estemos a las tres de la mañana, todos ahí, todos sépticos y todos muertos según escuchando algo. Se quiere, se necesita. Bueno, la respuesta correcta es administrar tocolíticos. Ajá, por eso, Carla, pero, ¿cómo? A ver, no entiendo el, pero dice en la placenta previa. No, o sea, vaya, es como se llama, es recomendación, o sea, así, en general. Ya nos imagino peleando ahí con la cifris. Es que porque a mí, revisión de exámenes. No, ese tipo de preguntas generalmente no vienen, ok, este, pero es una, o sea, recomendación en global, nada más era para recordarles que en las pacientes que tienen placenta previa, no se recomienda la administración tocolíticos con la finalidad de prolongar el embarazo, porque aquí el problema no viene mucho que ver con, con eso, sino porque tenemos la placenta previa. Entonces, evidentemente, en esos pacientes tenemos que prevenir y tratar la anemia, darles esquemas de maduración pulmonar si es que está indicado y obviamente, definitivamente, no realizar tactos en los pacientes, ¿no? Muy bien, vamos a ver, Pochita sigue en el primer lugar, Mu sigue en el segundo, Lupita va en el tercero, entonces, pues, sí, no te preocupes, Carla, ya me imagino a Carla ahí atrás de la cifra, a ver, revísenme mis preguntas, no, no es cierto, este masculino de tres años de edad acude a urgencias traído por su madre, refiriendo esta última que su hijo no puede evacuar desde hace cinco días, el día de su valoración se agregó náusea y vómito de contenido gastro-biliar, a la exploración física se encuentra febril, con distensión abdominal, sin datos de irritación peritoneal, talla baja para su edad, como antecedentes importantes, refiere que la madre, refiere la madre que el niño tardó más de 48 horas en expulsar el meconio y ha tenido periodos constantes de estreñimiento, muy bien, entonces, vamos a ver, qué es lo que nos preguntan, su impresión diagnóstica es, enfermedad de Hirschsprung, imaginación intestinal, atresia colónica o vólvulo intestinal, ¿ok? muy bien, bueno, pues efectivamente, aquí nadie, nadie, nadie te estaba, este, bueno, si algunos se fueron por las otras, ok, vamos a repasar, recuerden que no puede ser una, atresia colónica, los que pusieron, esos cuatro que pusieron, no puede ser, porque va a ser muy raro que un niño con atresia colónica llegue hasta los tres años o cuatro años de edad, este, sin haber evacuado nunca en su vida, ¿no? Entonces, no, atresia colónica no es, ok, eso se diagnostica generalmente en el nacimiento. El vólvulo intestinal generalmente se va a manifestar con obstrucción intestinal, que sí lo tenía, distensión abdominal, pero además con rectorragia y generalmente es un cuadro muchísimo más agudo. No tendría mucho el que ver que nos pongan el antecedente del meconio y que tampoco nos pongan el antecedente del estreñimiento crónico, ok, al menos para el vólvulo intestinal. La invaginación intestinal, sí hay dolor, distensión abdominal, pero tiene la característica de las evacuaciones de grosella, que aquí tampoco no las están diciendo, entonces como que tampoco puede ser en este caso nuestro paciente. La enfermedad de Hirschsprung, de todas, puede que sea la más apropiada, es la más correcta, principalmente, creo que todos nos fuimos con el antecedente de que tardó en expulsar el meconio, de que se trata de una enfermedad de Hirschsprung. Y si ustedes nunca la habían visto de esa forma, pues véanlo, de esa forma es algo muy sencillo que nosotros podemos hacer el abordaje en los pacientes y no equivocarnos, ¿no? Muy bien, dudas, preguntas, vamos a pasar al siguiente caso clínico. O no, creo que vienen más preguntas de enfermedad de Hirschsprung. Este, sí, decide realizar una radiografía simple de abdomen para apoyar su diagnóstico. Ustedes pueden encontrar ¿qué? De la enfermedad de Hirschsprung. Niveles hidroaéreos, lesiones en diana, signo de grano de café, falta de neumatización o dilatación colónica y fecalomas. ¿Qué es lo que ustedes esperan encontrar? Los que sugieren el vólvulo escogen el signo de grano de café, no sean mentirosos. Bueno, la respuesta correcta es dilatación colónica y fecalomas. Recuerden que aquí no vamos a tener como tal niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos me estaría hablando de que tenemos pues líquido y aire, ¿no? Así encima, ¿no? Entonces, un nivel hidroaéreo como tal en una radiografía de abdomen, pues es como, es muy poco relevante, ¿no? O sea, yo voy a ver, por ejemplo, un nivel hidroaéreo en la burbuja gástrica, porque tiene un nivel, una, su burbujita gástrica, ¿no? Lesiones en diana, pues tampoco, o sea, porque una radiografía de tórax como tal, ver una lesión en diana puntual, pues no es, no tiene nada que ver, ¿ok? Signos de grano de café, eso es del vólvulo, falta de neumatización, tampoco, aquí la respuesta correcta es una dilatación colónica, de hecho, la radiografía de abdomen es el método inicial en los pacientes con sospecha de enfermedad de Hirschsprung para ver si existe esta dilatación del colono, que son colos que son gigantes, además de que también vamos a poder encontrar fecalomas, que son la presencia de materia fecal, que por X o Y razón se puede ver en la radiografía de abdomen, que también me ayuda para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero niveles hidroaéreos y lesiones en diana, no, 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 no. Mu ya quitó a todos, María y Dania y Pochita, y ya se va a acabar, yo creo que Mu va a ganar, ¿ok? ¿Cuál estudio debe hacerse para el diagnóstico definitivo de esta entidad, de esta patología? Seguimos con la enfermedad de Hirschsprung, colon por enema, diagnóstico definitivo, lean, presten atención a qué les están preguntando, colonoscopía, biopsia o radiografía simple de abdomen. Diagnóstico definitivo. No pongan la respuesta, Freddy. Biopsia, no pongan ahí las respuestas para que los demás se equivoquen. Este, bueno, aquí la opción correcta, pues evidentemente es la biopsia, ¿ok? Porque yo tengo que identificar la ausencia de los grupos ganglionares a nivel de mis plexos mientéricos que son lo que me define que tengo una enfermedad de Hirschsprung, ¿no? La colonoscopía te va a dar datos de que tenemos un megacolon y ya, pero no te define que tengas un megacolon por enfermedad de Hirschsprung. El colon por enema, igual, tú vas a ver el colon por enema y pues va a estar muy grande el colon, pero no te hace el diagnóstico de que tienes una enfermedad de Hirschsprung y la radiografía simple de abdomen, igual, te va a dar distensión colónica, te puede dar la presencia de los pecalomas que ya lo discutimos, pero tampoco te confirma el diagnóstico definitivo de enfermedad de Hirschsprung. Muy bien, el resultado te lo da únicamente la biopsia. Muy bien, María ya se puso en primer lugar, ¿qué pasó aquí? Bueno, vamos a continuar con el caso, ya nos quedan como tres o cuatro casos clínicos, llega a la consulta una niña de dos años que acude a la guardería diariamente, lleva cuatro días con fiebre, tos, rinorrea y hoy empieza con un exantema vesiculoso polimorfo y que es muy, muy, muy pruriginoso, pobrecita. Este se observa con exantema con presencia de vesículas y costras, ¿ok? Tiene vesículas, exantema y costras. Muy bien, ¿cuál de los siguientes es el estudio más apropiado para esta paciente? No, olvídelo, eso está mal. Es que el caso clínico estaba mal. Lo siento, lo siento. A ver, dejen, es que no sé por qué ese caso está ahí. Porque miren, aquí estaba poniendo, o sea, otro que ya habíamos visto, entonces no. Era el, sí, exacto, era el de la menopausa. Lo siento, no soy, no soy perfecto. Vamos a ver. Tú, tú, tú. Ah, es que se brincó. A ver, ese es el caso, es que es, creo que esos no eran. No conteste nadie. Ah, no, es que faltó una pregunta. Bueno, tú le das, usted decide no brindar tratamiento, únicamente indica aislamiento, ya que su principal sospecha, ah, sí, no, sí se está bien. O sea, tú lo que vas, tú no le vas a hacer nada, o sea, vítale ese caso, ese caso de la paciente con varicela, y la respuesta, pues es varicela. Es que no entiendo qué pasó aquí. A ver. Y todos ponen varicela. Ey, no, 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 estaba haciendo trampa. Bueno, eso es trampa. Ok. Es que no sé qué pasó, ahora sí que, ¿cómo se llama? Que algo, algo no cuadraba aquí. Bueno, pues, no importa, no se preocupe. Los que no pudieron contestar, pues, ni modo. No, no es cierto. No es de Llenar, solo son Calis. Ok, este, vamos a ver si ya los casos ya están en orden. A ver si no sé, si no se movieron. Bueno, tenemos una paciente, vamos así, rum, rum. Tenemos una paciente de seis años, la cual se envía hematología por protocolo de estudio, para confirmación de leucemia linfoblástica aguda, ya que ha presentado datos, síndromes clínicos característicos de esta enfermedad, con cambios sugestivos en la biometría hemática. Leucopenia, hemoglobina y plaquetopenia de 87.000. Ok. Vamos a ver si está bien la, ok, si está bien la pregunta. ¿Cuál es el estudio confirmatorio de esta patología? Estudio confirmatorio. Ojo con eso. ¿Cuál es el estudio confirmatorio de esta patología? No, se me fueron, ok. Así las quería agarrar, no. Ojo, hay que poner mucha atención. El estudio diagnóstico, cuando yo tengo, este, dijo la, dijo la muda, ah, ok. Cuando yo tengo, estoy haciendo el abordaje de un paciente, que tiene leucemia, yo necesito realizar el aspirado de médula ósea, para identificar la presencia, de si tiene o no celularidad, de blastos en médula ósea, o sea, si tiene más del 20% de blastos. Pero, eso no es un estudio confirmatorio de la patología, es un estudio dentro del abordaje que tú realizas. Si yo quiero realizar cuál es el tipo de leucemia que tiene mi paciente, leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloblástica aguda, el aspirado de médula ósea, me puede dar morfológicamente ciertas características, pero no me confirma la presencia o no de un tipo o del otro tipo. El que me lo va a definir, va a ser la presencia del inmunofenotipo, haciendo relación directa con los cúmulos de diferenciación, que son los CD, ok. Entonces, es una pregunta, ahora sí que capciosa, este, es un golpe bajo, por así decirlo, pero, sí es importante que tengan ustedes, esa, esa idea, porque a veces se comete ese error, de que se piensa que el aspirado de médula ósea, es una, es un estudio confirmatorio, pero no es un estudio confirmatorio, es un estudio, para yo hacer el abordaje, pero no me confirma, qué tipo de leucemia tiene mi paciente, ok. Ojo con eso, eso no es el enar, es para que todos practiquemos y estemos aprendiendo, muy bien. Ok, vamos a pasar a la siguiente, todos se quedaron igual, así que no hay ningún problema. Muy bien, el inmunofenotipo CD3, significa que las células alteradas son, células B, natural killer, mieloides, ok, o células T. bueno, aquí la respuesta correcta, células T, es una pregunta completamente, teórica, que, pues no tiene, ahora sí que digamos, mucha relevancia, pero bueno, felicidades a los que la sacaron bien, excelente, este, los que la sacaron mal, pues no se preocupen, este, muchas veces no nos van a preguntar, esas cosas muy específicas. ¿Qué porcentaje representan a leucemias agudas respecto a las crónicas en la edad pediátrica? Eso sí es muy importante, 43%, 97%, 12% o 75%. ¿Qué porcentaje representan a leucemias agudas respecto a las crónicas? Muy bien, la respuesta correcta es 97%, y esta pregunta se las puse dirigidamente para que ustedes vean, todo paciente que se presenta con un síndrome clínico compatible con leucemia, va a ser muy, pero muy, pero muy raro que yo piense que se trate de una leucemia mieloide crónica, de un síndrome mielo proliferativo, o de alguna de esas entidades, o de un síndrome mielo displásico, es muy, pero muy, pero muy raro. Generalmente las leucemias agudas en la población, en las leucemias en la población pediátrica, siempre van a ser leucemias agudas. ¿Ok? No se les olvide eso, entonces el porcentaje, pues es el más alto, 97%. Vamos con el siguiente caso, clínico, tenemos un niño de 5 años de edad, el cual es llevado a urgencias médicas por presentar malestar general, astenia, oliguria, hematuria macroscópica, y previamente presentó un cuadro de gastroenteritis, de 3 días de evolución. Presenta signos vitales, con frecuencia cardíaca de 135, temperatura de 37.1, laboratorios de hemoglobina 11.3, creatinina de 2.3, se toma frotis de sangre periférica, en donde se identifica la presencia de esquistocitos. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica en este paciente? Se trata de una púrpura trombocitopénica trombótica, una anemia hemolítica microangiopática, un síndrome urémico hemolítico, una hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica en este paciente? ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Muy bien, aquí, 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 la respuesta correcta, se trata de una púrpura trombocitopénica trombótica. Muy bien, vamos a establecer varias pautas, ¿ok? Primero, ¿saben lo que es una anemia hemolítica microangiopática? Les pregunto ahorita aquí en el chat, pero es un tema que es, ahora sí que muy importante, en el aspecto de que, puede ser una, tres preguntas que se pueden equivocar mal. Las anemias hemolíticas microangiopáticas, quiere decir, exactamente, André, quiere decir que nosotros desarrollamos una anemia en donde existe o que se desarrolla por una destrucción del eritrocito, ¿qué sucede cuando tenemos la presencia de una lesión vascular? ¿Ok? Entonces, tú puedes tener una anemia hemolítica que va a estar relacionada con las prótesis, porque la prótesis valvular, cuando pasan los eritrocitos a través de la válvula del corazón, se rompen, puedes tener una anemia hemolítica microangiopática por un síndrome urémico hemolítico, que sería el SHU, o por una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿ok? Todas esas, todas esas se van a presentar en el frotis con algo que se llama esquistocitos, que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? La presencia de esquistocitos. La diferencia entre el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica en el paciente, al menos en este paciente, viene encaminado principalmente por la presencia de esquistocitos junto con la elevación de la creatinina. Muy bien. Generalmente el síndrome urémico hemolítico tenemos elevación de la creatinina, pero en esos pacientes se presentan más cuadros de sangrado, cuadros de microtrombosis, y no necesariamente se presenta únicamente con esto, con la elevación de la creatinina, con los esquistocitos, ¿no? Entonces, si esta es una pregunta muy, esto es una pregunta compleja, el que se la sacó bien, no sé si le atinó o sabía exactamente de lo que estábamos hablando, pero, pues, sí es importante que leamos ahorita entre las cosas que nosotros tengamos en vigilancia, pues, repasemos diagnóstico diferencial entre púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico. Muy bien. Ok, con respecto a la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿qué metaloproteasa ayuda con el diagnóstico en este paciente? Ok, el ADAMS 13, el ADAMS 19, el ADAMS 10 y el ADAMS 16. Esa sí está bien pasada de lanza. Preguntas bañadas del ENERNOX, es que es para cuando sean recién. ¡Ah, eso no, macho! No, no. Oigan, la verdad, mis respetos, o sea, literalmente, es una pregunta muy, muy, muy difícil esta que les estoy poniendo y se la sacaron bien. Ok, excelente, excelente. No sé si le atinaron todos, pero, si no es así, muy, 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 muy bien. Hasta me siento buen maestro. Digo que, si nos ponen atención. Ok, vamos a ver la siguiente. Ah, bueno, y Dani así en el primero. Vamos con el siguiente caso clínico. Tenemos un masculino de cinco años de edad, el cual acude a urgencias traído por su madre por presentar hematuria, edema parpebral y de miembros inferiores que ha sido progresivo desde hace tres días. Refiere cuadro de infección de vías respiratorias hace catorce días, caracterizado por odinofagia, tos, fiebre, que se resolvió con paracetamol administrado por su mamá. Presenta TA de ciento treinta a noventa milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de noventa, frecuencia respiratoria de veinte, temperatura rectal de treinta y seis y saturación del noventa y seis por ciento. En la exploración con edema palpebral bilateral, estertores subrepitantes predominantes en hemitórax derecho y edema pretibial. Se realiza examen general de orina que reporta proteínas hematíes positivos con su colección de orina de veinticuatro horas de cuatrocientos miligramos de proteínas. Ya sabemos un poquito más o menos lo que tiene, ¿no? ¿Cuál es la sospecha diagnóstica de este paciente? Infección de vías urinarias, insuficiencia cardíaca aguda, síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Excelente, pues se trata de un síndrome nefrítico. Muy bien, los que la contestaron bien, vean cómo la proteinuria pues no se encuentra en rango nefrótico, ¿ok? Está solamente cuatrocientos miligramos. Muy bien, entonces tenemos un síndrome nefrítico. ¿Ok? Vamos a ver. Y pues aquí la sospecha diagnóstica más probable en este paciente pues que se trate de una glomerulonefritis aguda post-streptocócica que es la causa más común de síndrome nefrítico en los pacientes pediátricos. En cuanto al examen general de orina, ¿cuál es el dato más consistente de esta entidad? La microalbuminuria, la proteinuria, la leucocituria o la hematuria. O sea, ¿qué es lo más común que tú vas a encontrar en este grupo de pacientes? ¿Qué es lo más común muy bien? La respuesta correcta es la hematuria. Excelente. Y Dania, primer lugar, César, ya meros terminar, creo que nada más queda un caso clínico, creo. Bueno, caso 35, escolar de 7 años de edad es traído a la consulta por su madre debido a que se presenta con un salpullido en el pecho y espalda, el cual es muy pruriginoso. Cuenta con esquema de vacunación básico completo, niega antecedentes alérgicos, presenta frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 20, saturación de oxígeno de 96, lo ve ansioso con huellas de rascado y con una dermatosis caracterizada por vesículas de 3 milímetros de diámetro y máculas en región de tórax y abdomen. No hay lesiones ni adenopatías palpables en zona bucofaringia y digo, en zona bucofaringia no hay datos relevantes, no hay adenopatías ni nada por el estilo. Vamos a ver cuál es la pregunta, cuál es el diagnóstico presuntivo en este paciente, sarampión, dermatitis atópica, rubiola o varicela, ¿ok? Tiene esquema de vacunación básico, niega antecedentes alérgicos, no hay adenopatías y la zona bucofaringia no tiene lesiones, ¿ok? Vamos a ver por qué se van a ir. Puede ser una dermatitis atópica, ¿es la localización típica de una dermatitis atópica? Bueno, pues la respuesta correcta no es dermatitis atópica, la respuesta correcta es una varicela, ¿ok? Es muy importante este caso porque aquí te están poniendo únicamente las vesículas, ¿sí? Lo más común y lo más típico es que tú identifiques la presencia del patrón de cielo estrellado, ¿no? De que vamos a tener varios tipos de lesiones de diferentes tamaños, etcétera, todo lo que tú quieras. Sin embargo, aquí únicamente te están diciendo que tiene un salpullido que se presenta con vesículas, la dermatitis atópica no se presenta nunca con vesículas. Muy bien, nunca, 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 o sea, dermatitis atópica se caracteriza por eczema, muy bien, no por vesículas. Entonces, de esas enfermedades, ¿cuáles son las que se provocan vesículas o que se presentan con vesículas? Bueno, pues la varicela es la única de estas, ¿no? Que esa es la respuesta correcta. Muy bien, y Dania quedó en primer lugar y ¿cuál es el tratamiento de elección? Antibiótico, sintomático, aciclovir o esteroide tópico de este paciente. tururututututututum. excelente, ahí sí no, no tuvimos ningún pierde. Es tratamiento completamente sintomático. El aciclovir no se da como parte del tratamiento, ¿ok? es únicamente sintomático. Únicamente tú vas a dar ciclovir en pacientes arriba de 13 años que tengan uso de corticoides en las últimas dos semanas o que tengan alguna enfermedad pulmonar crónica que sea importante prevenir, ¿no? Pero de ahí en temano es completamente sintomático. Muy bien, vamos a ver quiénes son los ganadores. En tercer lugar quedó Mu, en segundo lugar Lupita, felicidad de Lupita, y en primer lugar va a quedar y Dania que en el último fue que se aprovechó y ganó. César y Marisol quedaron en cuarto y quinto lugar. Muchas, 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 muchas felicidades. Su premio es que están más cerca de pasar Lennar. No, este, eso ha sido todo por el simulacro, espero les haya gustado. Este, me dejan ahí sus observaciones así del por qué la mitad de las preguntas estaban malas. este, nos vamos a estar viendo próximamente voy a tratar de que nos estemos viendo al menos una vez por semana revisando algún tema o algún simulacro en específico. Este, unas fueron difíciles Mónica, en Lennar pues así son algunas, pero principalmente tenemos que enfocarnos en que lo que no sabemos. Ah, sí, Lupita, hay una disculpa, pero es lo que hay. Este, vamos a, como recomendación al menos de mi parte yo les puedo decir enfóquense en estudiar uno, eso de las microangiopatías como que andaban un poquito perdidos. Siento también que andaban un poquito perdidos en los anticonceptivos. Les voy a estar subiendo el día de mañana si todo sale bien. La lectura de guía de práctica clínica de anticonceptivos que es una nueva para que estén al pendiente y la revisen porque también siento que ahí como que patinaron algunos en los anticonceptivos y pues yo creo nada más prácticamente ahorita sus bases o sus bases de gine y de y de obstetricia creo que están muy bien. Felicidades, al menos eso es algo muy muy rescatable porque es de lo que más te van a estar preguntando y de las cosas que más pesan obstetricia y pediatría si había algunas preguntas que estaban un poquito pasadas de lanza pero pues es para para darles un poquito de emoción ¿no? Este, eso ha sido todo por mi parte espero les haya gustado recuerden que pues hay que seguir estudiando el ENAR no es un examen fácil nadie ha dicho que lo sea pero tampoco es un examen que sea imposible ¿no? Todos podemos pasar al ENAR si tenemos una buena dedicación si nos ponemos a estudiar a veces algunos tenemos más oportunidades que en otros pero pues de ahí en fuera todos tenemos ahora sí que las mismas la misma capacidad ¿no? Yo creo que todos ustedes han estado muy comprometidos en el curso han estado muy apegados simplemente que seguir echándole ganas no se ha acabado no los vamos a dejar y cuando tengamos ahora sí que más información del curso intensivo ustedes van a ser los primeros que se van a enterar si es que quieren participar con nosotros este y pues creo que ya es todo ¿no? Que tengan una excelente noche disfruten su fin de semana y nos estamos viendo en una próxima ocasión ¿muy bien? Que tengan una excelente noche saludos bye 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 ¿no? saludos saludos saludos